Él es el insecticida de los cucarachos y el antídoto para las tóxicas. Famoso influencer, motivador, conferencista y con una sonrisa que las derrite a todes. En el rincón del drama, Jorge Lozano H. en Don Cheto al Aire. Una hora más de Don Cheto al Aire y finalmente es miércoles. Ombligo de semana y también significa que tenemos a nuestro maestro. A nuestro gurú. A nuestro profesor. A nuestro sensei. A nuestro guía espiritual. Díganme, ¿qué quieren saber, hijos míos? No, tú no. Alguien que sí estudió y alguien que sí se la sabe de todas. ¡Jorge Lozano H! Amigos, qué gusto estar con ustedes un miércoles más en Don Cheto al Aire. Y traigo un tema especial el día de hoy, dedicado para todas las que han pasado por un mal amor, las que han pasado por un cucaracho de lo peor. Oye, porque el día vamos a hablar de un tema de algo que jode más que un grano en la entrepierna, que es el ex y de cómo superarlo. Pero solamente quiero preguntarte si el día de hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, ¿quieres darle algunas palabras a ellas? Que yo sé que yo creo que un porcentaje muy grande de tus seguidores y de tus fans son mujeres, porque unas porque están enamoradas de ti y otras porque siguen tus consejos. Giselle, ¿cuál es de las dos? Totalmente. Fíjate, hoy se conmemora un día muy importante. Yo siempre he pensado que este día es el día que trajo la factura por todos aquellos años de opresión, de humillaciones, años de callar, muchas cosas. Yo verdaderamente conmemoro este día como el día en que las mujeres alzaron la voz. Y en muchas ciudades, en muchos países, el día de hoy hay marchas, hay movilizaciones, hay muchas cosas pacíficas para levantar el nombre de la mujer. Yo las abrazo, les mando mucha fuerza en esta lucha que no termina y yo les deseo mucho éxito el día de hoy en este Día Internacional de la Mujer, que todas logren expresar eso que mucho se ha guardado a lo largo de muchos años. ¡Qué bonito! Yo también les tengo un mensaje. Ya no se dejen, por favor. Sean perritas empoderadas. Oye, ahora sí vamos al grano, como dicen. ¿Cómo superar al ex? Esos van a ser los tips del día de hoy, mi querido Jorge. Ay, mamacita, fíjate cuántas, y hablando ahorita que estamos hablando de la lucha de las mujeres, ¿cuántas les ha tocado un cucaracho de esos que son manipuladores, jugadores, y una a veces termina inclusive más afectada? Oye, ves a tu ex, feliz, disfrutando, y tú triste y sola, en tu casa llorando con tus nueve gatos. ¡No, señor! ¿Cómo superar a tu ex? Les traigo cinco puntos el día de hoy, amigos. Voy a empezar por el primero. Ahí les va. ¡Adelante! Deja de reciclar amores. Ya las conozco a muchas. ¿Quieres cerrar el ciclo? ¿Pero le sigues dando las nachas al ciclo? ¡No, señor! A ese cucaracho del pasado, mira, ni de amigo, ni de nada. Dile, si todo esto lo tuviste, no regreses llorando porque me perdiste. ¡Y vamos! ¡No, no, Reiki! Pero, no nos digas eso, porque si no, luego lo van a tomar en serio y ya no van a creer un recalentado. Ese es el punto de que ya no estés reciclando. La idea es que ya no te contesten, Chilo. Esa es la idea. No, habemos exes inolvidables. ¡Ay, cuál inolvidable! Siéntese, por favor. Si alguien te vuelve a llamar después de cómo la tratas, es tóxica. Y masoquista. Vamos con la número dos, Jorge. Número dos, deja de darle un poder a tu ex que no tiene. Fíjate, si topártelo en la calle todavía hace que se te vaya la sangre a los pies, si te pones nervioso, nerviosa, cada vez que la ves o lo ves, si verlo en sus redes sociales todavía te hace incomodarte, le estás dando un poder a tu ex para afectarte. Mamacita, dale cristiana sepultura. Hay que aprender a enterrar al muertito. Diles, un día llorando por mi ex, al otro besándome con tres. Diles, Dios quita, pero multiplica. ¡Y vámonos, recio! Dios quita, pero multiplica. ¿Esto aplica también para los hombres? Hoy contigo, mañana con tres. Pues sí, si la morra se está pasando de lanza, ¿por qué no? ¿Verdad, Jorge? Por supuesto, mamacita, yo siempre le digo, sobre todo a las mujeres, mamacita, mujer precavida, sale con dos. No tienes ideas, no es ideas a la morra. Delta mando nota, como no tienes ideas. Vámonos con la número tres. Número tres, ponle filtro a tus amigos y a tus amigas. Ok. Y no estoy hablando del filtro que pones en las redes sociales, no. Estoy hablando de que si siempre que te juntas con ellos o con ellas, se la viven recordándote de tu ex, se la viven diciéndote, oye, vi al chuy, ahí anda el chuy, sí. Si se la viven sacándote el tema, diles, cállense la boca, mamacitas. Amor muerto, abono para mi huerto. A partir de hoy, ese tema no se toca y esa herida no se abre. Yo siempre he pensado que a un ex no se le puede tener ni de amigo ni de nada. Un ex es como tener una gallina de mascota. Suena bonito, pero un día llegas con hambre y se te antoja. No, señor. Eso está bueno. Es que sí, es que sí, es la verdad. Es como tener una gallina de mascota. Te agarra en un momento desesperado y calcaldo. Sí, claro. Hola, Don Cuco. Esa estuvo buena la de a un ex muerto. Es como, ¿qué dijiste, Jorge? Amor muerto, abono para mi huerto. Y vámonos. Vámonos, Colán. Hay que cerrar los ciclos, luego nos cuesta mucho trabajo. El punto final es el punto que más nos cuesta trabajo. Pues sí, vale. Pero se puede, se puede, se puede. Vámonos con la número tres. Sí, la tres. ¿Número cuatro? No, la cuatro. 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 Ahí te va, número cuatro. Desastre de artículos con memoria. Dígate, mucha gente quiere olvidar a su ex, pero todavía conserva el peluche ese que le regaló. Ah, sí, no. Conserva una cajita llena de cartas. Yo siempre te he dicho, mamacita, esa sudadera que todavía tiene su ligero aroma a la basura. O sea, ese collarcito que te regaló en Navidad a la casa de empeño. Esa bolsa carísima que te regaló en tu cumpleaños, esa puedes conservarla. Esa sí. Todo lo demás, pa' fuera, mamacita. Al menos que hayan bendiciones de por medio también. Estas cosas se superan poniéndoles punto final. Y es muy difícil esa parte porque sí, yo creo que todos guardamos algo allí. Yo no puedo, no voy a estar viendo mi esposo. Se guarda algo ahí de tiempos pasados, pero pues por el bien de todos ya fue. Pero el Lamborghini y la casa en Malibu no la voy a dejar. Pero fíjate que hay una situación que a veces uno debe de dejar de ser uno tan negolatra y pensar en uno mismo. Incluso para la otra persona. Porque si yo fui novio de la Giselle y guardo todavía su sudadera o algo que me regaló. Y a lo mejor un día, volviendo al punto anterior, me va a dar por hablarle. Y a lo mejor ella tiene una relación estable y bonita, familia y todo. Nomás la voy a ir a Atena a bambalear. ¿A bambalear? Claro, oye. ¿Tambalear, señor? ¿Tambalear? A bambalear. A tambalear. ¿Cuántos el día de hoy tienen una nueva relación? ¿Ya estás con alguien más y de repente sales con algo? Oye, ¿sales con esa sudadera o sales con el calzón? ¿Y quién te regaló ese chonino? Mi ex en la torre. No, no se vale. ¿Qué andas trayendo cosas del pasado a relaciones del presente? No, señor. Las malas energías no son bienvenidas. Vámonos con la número cinco y la final, Jorgito. Número cinco y última. No tengas miedo de regresar al mercado. Mamacita, si pasaste por un mal amor, tienes el derecho de conocer más y de conocer mejor. Ya sabes lo que siempre digo, nada más ten cuidado. Un hombre al mes, qué bueno es. Un hombre a la semana, qué cosa tan sana. Pero un hombre a cada rato, se te friega el aparato. ¿Ves, Giselle? ¿Ves? Yo estoy estable. Dile, chule. Yo estoy estable. Ya tiene el aparato regado. Ahí está. Ahí está. Cualquier día te hace y capilla, Giselle, a ti. Jorge Lozano H. No, ya está. Ya está. Se la está construyendo mi papá ahí en la casa. Te mandamos un abrazo, mi querido Jorge Lozano H. ¿Cómo superar a los ex? Aquí está. Aquí estuvo ya el fenómeno en redes sociales Jorge Lozano H. Y ahí estamos puestos para la próxima semana, Jorge. Nos vemos el miércoles como siempre, amigos. Bendiciones y un abrazo. Vámonos, se te quiere. Eso. Hombre, la Giselle disfruta. Yo sí. No, señores. En cuanto termine, voy a poner la imagen así de grandota de Jorge. Te queremos, Jorge, te queremos. Te queremos, Jorge, te queremos. Ay, me encanta esta. Concheto al aire. ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? Está haciendo un playlist, perrona. Oiga, ese playlist está medio exótico, ¿eh? No, está haciendo un playlist del tri. ¿Qué me dio por escuchar el tri? Y ya estaba haciendo un playlist para el ratito que me vaya. No lo veo escuchando usted al tri, señor. No, no, no. Ah, ¿qué te trae? Si yo tengo mentirroquera, hija. ¿Roquera de dónde, señor? A ver, ¿puedo preguntarle algo? Sí, señor. ¿Quién es el artista más ecléctico o las canciones más locas que usted trae en su teléfono que no pensaría? Esa es una gran, gran pregunta. Esa es una gran pregunta para el público. A ver, Ech. Porque a veces uno ve, por ejemplo, tú ves a un vato que anda en una camionetona. Que tiene cara de Chalino Sánchez, pero tiene. Es de 150, altota, placozona. Y tú dices, hace vato que estaba yendo corridos o algunas ahí de saxofón, de Chihuahua o algo así, de releros. ¿Y que se trae a Marisela? Y de repente, a lo mejor trae a Esnudo, a Eminem o a Playboy, Carty, ¿quién sabe qué güeyes? No sabió, ¿no? No sabió, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, hoy venía escuchando al tri. Ok. ¿Te imaginarías tú que yo iba a escuchar al tri? Venía tan escuchando al tri que dije, voy a hacer una playlistita del tri. Y para cuando ande así como mentirroquera, ¿verdad? Mi chava no comprende porque a mí me gusta el rock and roll. ¿Pero se avienta unas loconas? ¿Se avienta las...? No, me aviento las... Las piernas rodantes. No, no, a mí me gustan las perronas. Ah, bueno. Me gustan las perronas. Así como más rockerona. Sí, o sea, no sé si le voy a poner las piernas rodantes en mi playlist. No. No me gusta el más... Ay, bueno. La vas a ver, dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que... Sí. Me gustaba la de No Hay Pedo de ese disco, la de Fin de Siglo. Que es un gran disco. El último gran disco del tri. Ese disco, este... Me gusta la de No Hay Pedo. Yo creo que yo el tri, tengo al tri. Tengo a Límite. Obviamente tengo muchas gruperas, pero esas no son eclécticas. ¿Se pone a hacer así el acaso? ¿Qué son eclécticas, ecléctico? Ecléctico es que quizá va completamente en contra de sus gustos. Ok, sí, no... Que no te lo imaginarías. Ajá. Ah, no, yo tengo rete bien hartadas. ¿Sí? Sí. Para mí mi playlist más loco, porque yo ni yo mismo pensé que me fuera a llegar a gustar, y que muchas veces lo pongo para venir a trabajo, es mi playlist de música electrónica. No, ¿qué no iba a pensar? Bueno, tengo a DJ Tiesto, a Army Van Buren, tengo a Marshmello, a Steve Aoki, a Paul Van Dyke. Mira, yo creo que yo tengo de Joao Gilberto, de Joao Gilberto. ¿Quién es Joao Gilberto? ¿Quién es Joao Gilberto? Eh, Joao Gilberto, ¿cuál quieres escuchar? Samba da Miña Eterna, la de Chega de Saudade. Ah, música brasileña. Pero no pongan mucho porque nos van a cortar lo que creen. Ok, no. Esa es música de Levador. Pues te la canto, pues te la canto. A ver, cántemele. Ok, pues, ¡estás preguntando y luego ve a sus caras! Pues no los conozco, señor. Pues por eso, pues. A ver, jálense con más, a ver, a ver. Yo el único brasileño que conozco es Xuxa, Nelsonet y Roberto Carlos. That's it. El Luchu Xuxa, esa me gusta mucho. ¿Sabes cuál me gusta? Te voy a poner la más que me... Anita. La de la que más me gusta. ¿Dónde está la samba de una nota? Esa es la que más me gusta. Y neta, ¿se sabe la rola? O sea, ¿la rola de sí se sabe la lyrics? Sí, me gusta mucho, sí. Pues es que yo quiero aprender, pues, este... A ver, jálense con otra. Esta es mi favorita. Esta es mi favorita. La samba, notas son. Otra nota va a entrar, más a base, un mazón. Esta otra consecuencia... Sí, saben que tenemos que estar respetando a la gente, ¿no? No durmiéndola. Cállate, ya, quítate. Siéntese, señora. ¿Por qué, Giselle? ¿Por qué me lo imagino la madrugada en el freeway al viejillo? Ahí cantando, dando una broma. Mira, Vales, me vas a preguntar. No te estés riendo. No, no vayas. Estas son... La orquesta, no te imaginarás que yo canto. No, viejo, no sepas. Esta me sorprende más que la del tris. No, chécate esta línea. Dice. Es que todas las notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, pues ya. ¿Tú, tú, tú, tú electrónica? Sí. ¿Sí tienes cara de que te gusta el electrónico? Sí, sí, sí. Y no la música. Este, ok. Tú, Giselle, vamos a ver, preguntarle a la raza, pues, va. El viejo es que yo... ¿Qué? En tu playlist, ¿cuál es la cosa más loca? En el sentido de que la raza no se imagina que tú traes eso ahí. Sí, muy bien. Pues yo creo que yo... ¿Cuál está más rara? No, el tris. Lo brasileño. Lo brasileño. Lo brasileño, la neta. Es uno de los más raros. Bueno, le creo. Ok, tengo SFDK. SFDK. Con técnica mata. Un grupo de... Este... Español. Tengo varias perronas. Pero la más rara, yo creo que esa, ¿verdad? La... Pues de la Brasil, ¿verdad? Ok, va. ¿Tú, chino? ¿Quién va? Yo gracias a la... Sí, ¿sabe la morra que se llama Bella Cat? Bella Cat. Bella Cat, no. Bella Cat. Bueno, yo veo que es así como tipo cumbia media chilangona. ¿Quién es latina? La gatita que le gusta. ¿A poco esa es? Pero luego tiene... Le pongo la... Bueno, me gustaron sus rolas. Obviamente son así como un rollo entre medio urbanón y cumbia y eso. Pero tiene otras así que sonan como tipo así media chilangonas. Y no sé por qué me gustan. Y digo, ay, no. ¿De la bella Cat? Sí, mire. Fíjese. Este tipo de... Como de... Con todo el barrio de los chacales y la calle. ¿Y por qué le bajas? Pero, 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 es que... Ahora adelantas a la parte. Déjale, le estoy tratando de... Se escucha chida, ¿eh? Mico, hacer Rambo, papi, no es un melito. Así, pero tiene... Es como reggaetón. Tiene como de allá de con el chino, reggaetón con sonidero, no sé. Tiene una mezcla que hace. ¿A poco ella canta la de Nagati? ¿De qué le gusta el mambo? Sí. Es que esa rola siempre se me ha parecido mucho a la de Selena. ¿Cuál? A la de la carcacha. No, nada que ver. Claro. ¿Sí? No, cero. No, pero es que están para... Bueno, yo estoy viendo como entraba la nota que da al entrar. ¿Tú, tú, chino? Country. Ay, no seas mamilas. ¿Qué? A mí me gusta country, pero así las... ¿Sí? Un Tennessee Whiskey. Ah, algo así. Soy más romanticón. Ay, la otra. ¿De dónde güeyes? You're a smooth Tennessee Whiskey. You're a sweet. Like a strawberry wine. ¿No lo han oído? ¿Oh, sí? ¿En serio eso? ¿Tennis y Whiskey? ¿Lo estás jugando? No, no estoy jugando. ¿Y pero de dónde te salió ese gusto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién lo vieron? ¿Quién me vieron? ¿Quién me vieron? Todo ahí. Él viene ahí. Have a little wolf and a little honey moon. A little dish and I get a little spoon. Esa no la hija y le vi. Estoy sorprendida. Bien, viejón, bien. Ya estamos bien raros a la... Nada. Tú eres el menos raro. Creo que es ahí. ¿Por qué? Porque sí, yo sí te veo como el etanicón ahí de... Sí, yo te veo también. Ay, no sé. Sí, hermana. Ay, emperado. Bailando en... No, no, pues, no. Empoperado. ¿Qué es eso, señor? No, no. A mí me se me haría más eclético en ti que tengas como corridos tumbados. Sí, güey. Eso yo también. Un peso pluma. Tengo playlist de música regional, pero todo es... Nada es corrido. No me gustan los corridones. No, nada. ¿No te gusta el arremangamiento? No. No, lo belicón no me gusta. Mire. Ok. Yo sí soy de esto, tira. Ay, me veo ahí. Ahí la otra. A ver, pues, va. ¿Cuál es lo más raro que traes tú en tu playlist de ahí de tu teléfono? O sea, que la raza no se imagine que oís esas cosas. ¿Va? Dice Fernando Chacón. Rocio Durcal. Yo sí te veo cara de Rocio Durcal. Ay, Fernando. Mira, Fernando, mira, ven. Te voy a decir algo, vale. Mira, Fernando. Mírame a los ojos, Fernando Chacón. No me impresiona en lo más mínimo. Ni a mí tampoco. Nada. No nos sorprende. Tienes cara de que escuchas a Rocio Durcal. A la gata bajo la lluvia. Hablándolo por lo claro. Hablándolo por lo claro, hijo. Espero mis palabras. No te ofendan. Pero sí. Pero no es sorpresa. Ok. No te clávales. Ok. Rocio Durcal. Tienes Rocio Durcal. No sé. Chavo joven. Carol G. Bad Bunny. Soy hombre. Jesús. A ver, deja ver. Pero a lo mejor, a lo mejor. Ay, chiquito. ¿Sí se le nota? No, no. No, hombre. Es ensombrerao. No, manche. Arranglerao. Es este Wrangler, el amigo. Tejana. Camisa Wrangler. Pantalón. Este, Levi's. Todos y jale. No parece que le guste Carol G. Mira, y trae Carol G. Vas, Bonnie. Fíjate que yo no tengo playlist de reggaetón. ¿No? No. Manny tiene cara también como de que sí te maten un ali. Te maten un ali. Y dice que tiene un playlist de Laura Pausini. No. Que le encanta a Laura Pausini, incluso sus canciones en italiano. Laura no es. Ah, no, no es eso. Esa es Laura Pausini. Ahorita regresamos. Ponte por el. Don Cheto, al aire. Cos, la música más rara que traigas en tu playlist. Wilberto Reyes dice Mónica Naranjo. Ay, no. A ver, déjame la cara porque luego ve si se, a ver si macha la alhombra con las cortinas. A ver. No, 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 mi compa no. Mira, mira. Va tu padre de familia normal, suéter de César Costa y Mónica Naranjo. Sobreviviré. ¿Quién? ¿Cuál canta Mónica Naranjo? Esa. No sé. No canta la de... Sobreviviré. Sobreviviré, claro que sí. No, esa no. ¿Vas a hacer Lucerito, Edad? Sí. Oye, voy a hacer una playlist de Lucerito también, en una de esas descuido. A ver, dice Don Cheto, oíre. Yo soy un vato, míreme, por favor. Luis Zaragoza, a ver, espérate. Ok. Su portazo es un vato de sombrero, chamarra vaquera. Bien. Y dice, traigo un playlist de Bad Bunny, un playlist de Cartel de Santa, un playlist de Rosalía, un playlist de Mago de Oz y un playlist de Daddy Yankee. Pero también tengo un playlist de Andréa Bocelli, porque me gusta la ópera. ¡Ay, no! ¡Dale el viejón! La cara, la cara, la cara, la cara. Sí, a ver. AVMX, que nos tiene cara de maleosón, dice, aclaro que no soy gay y tengo un playlist donde tengo a Paulina, a Thalía, a Gloria Trevi y a Alejandra Guzmán. No, un vato no puede tener esa playlist. Se me hace que... Eh, compa. Se aloca feo con esa playlist. Sí. Es que sí. Dizzy, Gustavo Sánchez, Don Chet, buenos días, nunca le mando un saludo. Saludos, Gustavo Sánchez. Yo traigo ahorita un playlist de Fleetwood Mac. ¿Quién es ese? ¿Fleet que no es una banda bien perrona, Fleetwood Mac? No sé, vio. Sí, ¿cómo no? No sé qué género es, como rockerón. Salta Bares. ¿De cómo le ve la cara a este, compa, de Salta Bares? ¿De qué escucha? ¿Puro hip-hop? No, de Cholo. Cholo. Cholísimo. Su playlist es de Luis Miguel. No sé, mamilas. Pues así me lo mandó. A poco sí. Tiene cara de cholo este compa y dice, mi playlist, ahorita lo que ando escuchando es Luis Miguel. ¿Qué obo? Dizzy, Víctor Eliseo, que él tiene su playlist de puras canciones de Agustín Lara. ¿Qué? Ok. A ver. Ok, no tiene foto, tiene ahí, ¿quién sabe qué tiene ahí? Ah, manden foto, dejen, para poder ver su perfil. Dizzy, Sofía Carrillo, nuestra querida Sofía, que ya tiene su playlist de Santa Fe Clan. No, manches, hermana. ¡Siéntese, señora! Muchachos, pues, es un nieto, mi. No, fíjate, está chideza, su playlist de Santa Fe Clan. ¿Me creerá que yo nunca he escuchado una de Santa Fe Clan? No. No. ¡De lo que te estás perdiendo! Sí, está chido, Santa Fe Clan. Mira, este compa es Josué Ramírez. ¿De quién le ves cara a que tenga playlist? A ver. Mmm, como de banda. ¿De banda? ¿Cómo lo ve? Camita de la canción. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Sí, sí. RBD, señor. Ahí va. A ver, déjame verlo otra vez, creo que sirva como unos aire gris. No. RBD. Sálvame del olvido. Mira, este, María Fernanda Segura, muy guapa ella, dice, Don Cheto, Alberto Vázquez. Tres puros de Alberto Vázquez. ¿Quién es ese? Uy, nada, pues del rock en español. Sí, del rock de los sesentas. ¿No? De rock sesentas. Ay, yo sé, mi mamá ha cantado mucho una de Alberto Vázquez, se hace un olvido. Traigo un playlist de Selena Quintanilla a Anuar, mi compa Anuar. ¿Cómo ves este? Anuar, trae, a ver, a ver la cara. ¿Sí tiene cara de Selena Quintanilla, mi compa Anuar? A ver. Ay, creo que sí tiene, sí. No, no tiene cara de que el vato oiga Selena. No, no tiene cara, no. No se ve maliantón. Sí, se ve maliantón. Guau, no, pues sí, la raza sí, ya tique. No se la vi uno, vale. Yo traigo pura de Randstein. A ver, Saúl Espinosa, que le va a León, por cierto. La de Randstein, está bien, está medio loca, ni la entiendes, pero ahí estás con tu dujas. Nomás lo que sabes, du, dujas. Du, dujas. Ay, no, Alberto Reyes, véalo, quiero que me diga a ver si, a ver si cree que escuche lo que le voy a decir ahorita. Este es Alberto Reyes. A ver. Ajá. ¿Ok? Eh, Laura Pausini, Cabas. ¿Lo ven? Sí. Ok, Alberto Reyes dice que escucha a Selena Gómez. Ya no sé qué le cara, sí, se le cara. No, pero tiene cara de Selena Gómez. Le creo, le creo, le creo, le creo, le creo. Sí tienes cara de Selena Gómez, hijo. Dice, yo siento que me miro que escucho puro invasores de Nuevo León, pero escucho a Selena Gómez. A ver, aquí les presento, les presento a Hugo Chávez como, es homónimo del expresidente venezolano. Mire, aquí está. ¿Ve la cara de Hugo Chávez? Ah, sí, o más vato, le gusta la banda, alguno que otro corrido de antaño, trabaja en la construcción. Trabaja en la construcción. Bueno, pues tiene un playlist con Lupita D'Alessio, Vicky Carr, Amanda Miguel y Ana Gabriel. No manches. Eres una señora, Hugo Chávez. Sí es. Sí es que. Sí es. No, sí es, sí es. ¿Sí es que? No, 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 si es. Ecléctico. Ecléctico. Mira, guacha, el amigo Chochemén, Flavio Vázquez, lo ves tú, va tu barbicerrado, canozona, andan unos 40, 45, no más de 45, no menos de 40, mi compa, va tu padre de familia, bien, yo digo, pues escucha música más o menos Valentina Elizalde, según yo, ¿verdad? Valentina Elizalde, algo de Invasor, Ramón Ayala, algo de lo nuevo que le gusta, sabe de escoger sus canciones, pues no, señores, dice Don Cheto, tengo de Diego el cigala, ay, es el Diego el cigala. O sea, flamenco. Escucha Diego el cigala, el viejón, lágrimas negras, ole. Aquí Janet 15, es una morra que estoy viendo sus fotos, y yo lo vería como country, incluso tiene una foto de su papá, mire, o sea, se ve más de. Sí, country, algo. Algo, o sea, se ve de botas, su papá de sombrero, pues le gusta el babo Marilyn Manson. No manches. ¿Oh, sí? Sí, digo, qué hubo, qué hubo. Mira, Jorge Soto, padre de familia, el amigo, bien, este, chef casero, pone pura comida, sus hijos grandes, con su señor esposa, todo bonito. Tú puedes pensar que el camarada escucha, no sé, gruperos de los noventas, algo de los dos milis también, ¿verdad? Dice, Don Cheto, yo tengo un playlist de Selena, Jenny Rivera y Alisa Villarreal. Pues el mismo playlist lo tiene Eddie Cabrales, que aquí está, lo conocemos bien. Sí, sí. Sí, mira, Eddie Cabrales, aquí está, que se ve placozónzón, y tiene su playlist de Selena, Límite, Jenny Rivera. Me sorprendió más los pelis de los hombres, como que salieron cosas más exóticas e inesperadas que las mujeres. Vájate que sí, sí, uno se va pues con la finta, tú puedes pensar que a lo mejor nuestra amiga Cindy, así como la ves, escucha las hirguerillas, pero tiene cara de escuchar. ¿Sí las escucha, dice? En el caso de ellas, sí, las escucha, ¿verdad? Sí, sí. Sí. A lo mejor escucha en inglés, canciones en inglés, ¿tá en tú, no? Sí. Yo lo que me sorprende son de las oldies que escuchan, ¿no? Como tipo oldies. Sí. Sí, no tiene. Es que escucha aquí. No, pues a mí sí me gustan de todo, me gustan las oldies en inglés, pero también me gustan así los terrícolas, los pasteles verdes. Y antes tienes, sí. Sí tienes cara, sí. No, tiene cara más como de, pues, de Jenny Rivera. Guacha, dice, dice un amigo, dice, yo mido seis pies. Ya. Se nos acabó el tiempo. Gordo, barbón y tatuado, y escucho a Pimpinela y Marisela. Sí es. Y seguimos escuchando a Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos, a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. Señores, buenos días. En este 8 de marzo, ahí ya van a ser las fiestas de mi rancho y no, yo acabo el perro Norty, wey. Como cada año. Como cada año, viejo. Y tu Norty. Cada año se queja, cada año es lo mismo, cada año anda llorando de que no va a ir y nunca va. Last year, sí, wey. No, no fue. Sí, wey. No fue a las fiestas. Bueno, a la mera, mera, bien, porque no podía, porque grabamos talento. ¿Y este año, cuál es su pretexto? No tengo pasaporte. Se me venció. ¿Cómo no tiene pasaporte? No tengo, vale, se me venció el 23, el 28. ¿No tiene pasaporte mexicano? Febrero. O gringo. Bof, bof. Bof, bof. Ay, señor. Bof, bof. Le voy a decir una cosa. Bof, bof, bof. Bof, bof. Usted puede irse caminando, cruza la frontera, caminando y se sube un avión en Tijuana y no le piden nada. ¿Sí? Nada. Nada. Es que, como dijo Gaimito el cartero, es que quiero evitar a la ratilla. Ay, pues ya quisiera que la ratilla le llegara a domicilio. No, no se queje. Sí voy a quejarme. Hasta el 20 de marzo voy a estar quejándome diariamente de que no voy a la tienda del rancho. Así que, a preventa. Yo le voy a seguir diciendo que entonces vaya. Ándale pues, ándale pues. Yo voy a estar quejando. A mí, tú, tú, déjame a mí. A mí, déjame a mí. No, pues. Señores, bienvenidos a Notiche. Me acompañan estas víboras que me pusieron aquí. ¿Quién sabe quién me las pondría? Pero al que me los puso estos tres, le deseo lo mismo. ¿Qué le pasa? Estas víboronas que me pusieron aquí, señores. Me acompaña Giselle Bravo. Presente, señor. Me acompaña Elvin David a mí. Me acompaña. A ver, a mí presénteme bien, Diego. ¿Cómo debe ser? Nos está presentando normal. Como la personalidad radial que soy. Pues, a ver. Personalidad radial. Me acompaña. Soy con personalidad radial. Ay, no, no, no. Él es el que le gusta escucharlo. ¿Y yo quién soy? Para negarle y yo la dicha a mi chinito. Señores. Personalidad radial. Qué perra. On Air Personality. Él es una personalidad radial por los últimos 15 años. Ha trabajado en las más grandes empresas radiofónicas. De las que lo han corrido. De Estados Unidos. A las cuales él ha dejado porque siempre se ha querido superar. Hacer más y buscar nuevos horizontes. El cielo para él es el límite. Un hombre que le gusta caminar en la playa y meditar a las orillas. Nunca perras va a la playa y menos a meditar. ¿Y qué habla? Sí. Un hombre que disfruta de un buen libro y una taza de café. No sabe leer ni la caja del cereal, señor. ¿Me puedes dejar, por favor? Un hombre que disfruta de la lectura y de un buen café. No toma ni café más que el de aquí. Un hombre que después de salir de la estación de radio va a hacer yoga. Donde aparte funge de guía espiritual de algunas personas en el lugar de esto. Su nombre es Elvin David. ¿Se va a hacer doordace a robarle a despoblado a las de Ben and Isis? Porque se queda con la mitad de su despensa. ¡Oh, my God! No, you did it. O sea, ese es parz, pero no es mi culpa que... Hosti, que yo te dije puras cosas bien perronas chinel. Nomás que estibato... ¿Cómo trancear a la gente? Estibato envidioso, señor. Va a hacer un manual de cómo... ¿Sabe qué? Es que sí me he quedado con dos, tres sorrencitas. Pero ya no. ¿Ves que existe el manual de Carreño de los Buenas Comodales? Sí. Tú haces uno que se llama el manual de Carroña. Sí. Manual de Carroña. Bueno, y también acompañas a Ed García Solís. Ah, sí, nomás. A mí presénteme bien. A mí presénteme bien. A Ed García Solís. Gále, Diego, gále. Un muchacho deportista de seis pies. ¡Ay, don perra! No soy deportista. ¿Cuántos pies, mire? Seis uno, casi seis dos. De seis pies de altura. Un hombre que le gusta el fútbol americano. No me gusta el fútbol americano. No. Es coach de un equipo de niños. No soy coach de nada. Un muchacho que le gustan mucho los niños. En la cara se le ve también la paz que él... ¿Qué pasó? No hagas esa pausa, viejo. No hagas esa pausa. No hagas esa pausa. No, no, no. O sea, yo dije, un hombre que le encantan los bebés. En la cara se le ve la paz que él refleja a través de su mirada. Un hombre que es transparente, señores. Señor, no sonó bonito eso. Así déjelo, señor. Mejor ya vamos al grano. Un hombre que en la cara se le ve la paz. ¿Ya está bien así? Le gustan los bebés. No, mejor los niños, ¿no? No, porque se le gustan los niños. Entonces diga las bendiciones en la cara. También él fue exjugador de las selecciones michoacanas de básquetbol. Ay, no fui exjugador de nada. Fue defensa del Atlético Morelia en algún momento de las Fuerzas Básicas. Ay, no, no. Nunca en mi perra vida agarré un balón más de dos minutos. El maestro de Taekwondo y Muay Thai. No, no, no. Y en algún momento quiso ser peleador de la UFC, pero su jefa se lo impidió. Zahí García Solís. Eso es puras mentiras. ¿Sabe usted para qué está bueno, Docheto? Así al grado de las mentiras que dijo de mí, es las mentiras que dijo del chino. Nomás ahora sí que... No, yo... ¿Sabe cuando uno quiere aplicar para un trabajo? Yo pienso que, Docheto, es bueno como para ayudarte a escribir tu currículum, super perro. Sí, no manches. Bueno, señores, y pues yo, también yo aquí, yo aquí, yo ni mejor para qué. Bienvenidos a Notiche, señores, el día de hoy, donde tenemos muchas cosas, pero muchas, 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 muchas cosas de qué platicar. ¡Oye, Notiche! Los dos supervivientes del secuestro en México ya están en Estados Unidos. Reciben atención médica, les tengo todos los detalles. Además, está fuerte y también hay muchas teorías de conspiración con ese caso. En nuestro segmento, húndete chino, pero yo pensé que eran así, no sé... Se ven placozones. Él mismo se gastó en traducción. Se miran placozones, pero no, no, no generalicemos, pero sí se miran placozones. Se ven placozones, digo, no quiero ser malado, nada, tampoco. Pero bueno, así como que los vi que se fueron a hacer un Mickey Mouse a México, no tienen cara de que se fuese un Mickey Mouse, pero es otra historia. También no está chido lo que les pasó. ¡También! Señores, habla Ovidio Guzmán y dice, no soy la persona que ellos creen, dijo Ovidio Guzmán ante su extradición a Estados Unidos. ¡También! El gobernador de California le dice adiós a Walgreens, ya no los queremos en California. ¿Por qué? ¡Le tengo los detalles! También en los deportes, el señor Agapito Padilla. Y en los espectáculos. Ya hay fecha, Shakira se mudará a Miami en abril. Acudió Pablo Montero a Fiscalía de Chiapas tras denuncias de abuso sexual. Y Edwin Cass ya tiene avión privado, le tengo los detalles, comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. ¿Qué? Lo veo muy pensativo, mentaundo. No, estoy, 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 estoy. Es que vi la pos, hasta le puse un comentario, le dije, el chile volador. Es que es como color chile guajillo. Sí. Está muy bonito el avión. Sí, está muy bonito. Oye, pero... ¿Ya vio la matrícula que termina con Cass? No, no. ¿Le da la matrícula del avión? Pues no tengo yo, avión va a acabar con Chet. Pues no. Mejor así déjelo. Oye, Vale. Sí es rodituable. Redituable. ¿Rodituable el avión? Mire, los artistas que por años tuvieron avión privado dicen que no, pero hay otros que dicen que sí. ¿Sabes qué? Los tucanis tuvieron su avión privado. Edwin está en el momento. Edwin está en el momento para poder tener un avión privado. Es sí. Está en el momento. Aparte y de seguro que él ya vio que... No todo el tiempo puedes tener avión privado. Porque no todo el tiempo las giras te dan para tener un avión privado y pagas más de tenerlo ahí parado. Sacionado. Pero... Pero pues ya hay ciertos lujos que se puede dar a alguien que ya... No, y aparte lo que yo voy a decir no tiene... No tiene fundamento porque... ¿Tú crees que a él no le dijeron los pros y los contras de tener un plane? No. Claro que sí. ¿No qué? No, simplemente es un capricho que se puede dar ahorita y... No, pero... ¿Tú crees que a lo mejor le... Yo siento que le sale más barato tener uno que estar viaje y viaje, ¿no? Sí, no es capricho, es sueño. ¿Por qué lo de ellos es capricho si lo tuyo no? ¿Tu alberque es capricho? No, señor, es una necesidad. A ver... A ver, ¿por qué? No, no, no. No, o sea que los... Aparte no tiene nada de malo. Digo, ahorita está... Pero no es capricho. No necesita un avión, viejo. Pero está chido. Si ahorita lo puede tener, ¿por qué no? Oye, Zahí, ¿no quieres hablar un poco de... Del revuelo que causó la entrevista con José Torres ayer aquí en el programa? No. Porque a mí me llegaron comentarios de... A mí también, a mí también, a mí también. No pensé que la gente... Mire, a mí me llegaron dos tipos de comentarios. Un tipo de comentarios de los fans de José Torres diciendo que yo no me había visto empático, que lo traté muy rudo, que me porté seco y que no le di ninguna palabra de aliento y les dije, discúlpenme, yo no soy porrista de nadie. Yo hice mi trabajo profesional. Con buenas preguntas. Él firmó para estar en la compañía de nosotros, lo entrevistamos por eso. Yo le pregunté las dudas que yo tenía y San se acabó. Y vuelvo a repetir y lo digo con todas sus letras. Esta cabina es nuestra casa. Cuando recibimos a alguien a nuestra casa, no le abrimos la puerta y le ponemos un sillón para tratarlo mal, ni para ningunearlo, ni para que se vaya encabronado. No, y aparte no es el tipo de programa que somos. Eso te iba a decir. No es el tipo de programa que somos. Si está buscando a alguien que lo enjuicie, que lo recrimine, que lo trate de la fregada, no somos el tipo de programa. Va a ir y buscó a nadie. Pero la raza a mí me decía cosas de él y yo decía, pues yo no lo conozco. Es que eso también, eso iba a decir. Pregúntele que se roba las canciones, pregúntele que su hermano, pero... Uy, qué grandes robos, güey, y se ha hecho. No, aparte es que yo ni lo que... Igual un vato me decía, qué bajo han caído, ya les voy a cambiar. Le digo, pues compa, no sé qué hizo mal este vato, que lo odias. Yo le contesté una... Bueno, le contesté a varios, pero hoy una contestación cuando ya me enfadó un vato que bien daba lata, le dije... Me dijo, ¿cuánto le pagó? Le dije, una torta de huevo, vale, que me trajo con frijoles. Eso me pagó. Una torta de huevo. Y luego daba lata y le dije, mira, vale, yo no conozco la historia de José Torres como tú la conoces, evidentemente, y porque tú me hablas de cosas que yo no conozco. Pero así sin conocerlo. A mí me dice más, habla más mal de ti la actitud para con él que lo que sea que él haga en sus presunciones. Además, Don Chito, si odias tanto a alguien y estás solamente al pendiente de su vida, eres su fan. Que es bien presumido. Todos tenemos una... ¿Puedo hablar de una cosa? Sí. Mira, todos tenemos una forma de nosotros interpretar... Nosotros nos contamos una mentira. Bueno, que no es mentira, pero vamos a ponerle la palabra mentira. Para no entrar a otra terminología. Todos nos contamos nosotros una mentira a nuestro éxito. Una cosa que nosotros nos contamos una historia a nuestro éxito. Y la historia que tú te cuentas a ti mismo de tu éxito, de sentirte que la andas armando, es diferente a lo de los demás. Exacto. A lo mejor mi historia que yo me cuento a mí mismo sobre mi éxito, se trate de tener cosas materiales, a lo mejor se trate de contribuir a la sociedad de cierta manera. Tú te vas contando esa trama a ti mismo para sentirte bien. Y entonces yo digo a José, ok, mi compa José, es un vato que ha tenido una vida fuerte y que no se puede negar porque viene de un pueblo, porque vivían en condiciones muy precarias. Y entonces que ahorita el vato presuma que trae cosas de marca o que tiene una casa chida, es la forma que él se está diciendo a él mismo, Ey, no me fue tan mal, ya ando bien para una persona con las condiciones en que yo llegué y en que me desarrollé. Entonces la gente no sé por qué tendemos a ver eso. Algo de él, yo no voy a defenderlo ni nada, pero le voy a decir a toda la gente que opinó mal de él. Primero vamos poniendo nuestra línea divisoria. Ni yo voy a, ni ustedes les voy a convencer de que les caiga bien, porque ni pretendo eso, ni me corresponde, ni nada. Ni ustedes van a hacer que él me caiga mal nomás porque ustedes digan. Entonces vamos poniendo esa línea de que ninguno vamos a cambiar de opinión, ¿va? Y con esto dicho, pregunto yo, ¿ayer de qué habló Silvio Almedo? ¿Qué es esa cosa? De la gente que no la soporta. ¿Qué es esa cosa que te hace tanto ruido a ti en él? ¿Te has preguntado? Pues que se han presumido. ¿Por qué? ¿Tú no presumirías si tuvieras eso o presumirías más? ¿O te gustaría también a ti poder salir de la...? Yo miré un video de José Torres ayer porque era tanto lo que me mandaban. Y el vato salía de una tienda de marca de la Gucci. Y aquí compramos unos zapatitos, oiga, y pues ahí no estamos presumiendo, pero esto y lo otro. Y hasta las muchachitas que venían con él me las maltratan. Este, la raza. Y yo dije, ok, a lo mejor yo no saldría haciendo un video comprando en la tienda Gucci's, en la tienda Gucci's. Pero, ¿pero eso qué tiene mal? ¿Me afecta a mí que él compre en la tienda y enseñe sus zapatos y su bolsa? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué me puede tanto? ¿Por qué te hace tanto ruido eso? ¿Por qué me hace tanto ruido que alguien presuma sus cosas? A lo mejor no es lo mío, pero pues yo lo hago. Si no es lo mío, no lo hago yo y ya. En fin, empezamos con las noticias. Señores, se puso muy feo y esto va a dar mucho de qué hablar porque ya empezaron las especulations sobre los estadounidenses fallecedos en México. Ya se entregaron las autoridades mexicanas, ayer hubo las primeras imágenes de los sobrevivientes, y empezaron las situaciones y las dimes y diretes de la gente, expertos y no expertos, donde en realidad, ¿quién eran esas personas? Según los familiares, dijeron que habían ido a Matamoros, Tamaulipas, desde Carolina del Sur, a hacerse una operación estética, que no era la primera vez que iban. Aquí es donde se pone medio fuerte el caso. Random. Pero según esto, la morra que iba, que ya era como la cuarta vez que iba a México, no se ve que se haya hecho ninguna operación estética. Sin juzgar. ¿Verdad? Sin juzgar. Sí. Entonces, la raza... Yo ayer dije... Dije yo, pensé en voz alta y dije, me pregunto qué anduvieron preguntando esos amigos para que los detuvieran. ¿Le puedo decir una cosa, señor? Como una persona que ya lo ha hablado abiertamente, que me operé y que fui a México y todo el rollo, yo como mujer, y se lo digo personalmente, en mi opinión, yo como mujer, una, no me voy a ir a operar hasta Tamaulipas. Segundo, no me voy a ir a operar y me voy a ir con tres vatos a operarme. Porque la primera cosa, sabiendo que tiene a su mamá y todo eso, a lo mejor te vas con una amiga, un familiar, pero tres vatos en qué te van a ayudar en tu recuperación. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que se ha preguntado a la gente, don Cheto, y específicamente de lo que se acaba de revelar es que fueron llevados a la frontera cerca de Brownsville, al sur de Texas, donde un convoy de ambulancias y camionetas escoltadas por militares mexicanos y camiones de la Guardia Nacional con ametralladoras montadas resguardaron a estos turistas. Así fue como regresaron al país. Luego del traslado, la Tavia T. McGee y Eric James Williams ya están siendo tratados en un hospital en Texas, uno de ellos herido en la pierna, por lo que fueron trasladados a la ciudad de Brownsville, fue por esa razón. En tanto, la justicia estadounidense ya está colaborando con la mexicana para esclarecer este caso. Eso fue lo que se confirmó por parte del fiscal general del país, Merrick Garland. También el fiscal ofreció además sus condolencias a las familias y señaló que de momento no puede ofrecer más información sobre este caso, por lo que lo hará en cuanto según sea posible. Los dos muertos, mientras tanto, son Shahid Woodard y Sindel Brown, que serán entregados a las autoridades estadounidenses luego del trabajo forense en la morgue de Matamoros en las próximas horas. Eso también anunció el gobernador. Según anunció también el gobierno mexicano, que el estadounidense herido, Eric Williams, había recibido un disparo en la pierna izquierda y que la herida no ponía en peligro su vida. O sea, fue el que sobrevivió. Pero tras esta noticia salieron muchos datos, Don Cheto. Por ejemplo, eso, un factor que usted dijo de que no era la primera vez que según ella había viajado a México para hacerse según procedimientos médicos. También hubo otros datos que según ella ya tiene como casos de antecedentes aquí en Estados Unidos. Sí. Entonces, cada vez van saliendo cositas. Les voy a contar la historia, que no debería, pero voy a contar la historia que se cuenta entre las calles de Tamaulipas. De la gente que vive allá. Que los camaradas, ojo, esto es lo que se cuenta en las calles, no van a decir que yo lo dije, vale. Repita de nuevo. Lo que se cuenta en el barrio es que los vatos fueron a comprar pastillas. Entonces, que los vatos del cartel compraron pastillas en otro lado y los pararon y les dijeron, ¿quién te las vendió? ¿Quién te las vendió? Y que se hicieron, ¿quién te las vendió? Le dieron el balazo en la pata al vato. Y que ¿quién te las vendió? ¿Quién te las vendió? ¿Quién te las vendió? No cooperaron, fueron cuando mataron al primero, después al segundo, porque no supieron, se los llevaron. Cuando empezó todo el movimiento, alguien habló y dijo, suéltenos, no, pues que ya nos echamos esto, porque andaban chapulineando lo que se les dice. Suéltenos nomás y ya. Y los soltaron. O sea, se dice entre la calle que fue porque iban a otra cosa, que no era hacerse operaciones estéticas. Ya. En fin. Señores, este, así rápidamente, dice, no, no soy la persona que ellos creen que soy, no soy la persona que ellos creen, dijo Biddy Guzmán en esta extradición. ¿Qué quiere decir esto? Que es la persona equivocada, quién sabe, pero como quiera que sea, receta que en esta videoconferencia el detenido afirmó que él no es la persona que el país norteamericano está solicitando. La idea era que el juez no le notificara al ratón y a su defensa sobre la solicitud de extradición, pero pues quedó como ahí esta situación donde no se sabe qué quiso decir con eso de que no soy la persona que ustedes creen que soy. La persona fue detenida en Jesús María el pasado 5 de enero durante la madrugada, afirmó ante el juez que se equivocaron de sujeto y que en realidad no es el hijo del chapo al que tienen ahí. ¿Por qué dijo eso? Ahí quedó eso, eso es nomás una frase. No soy la persona que ellos creen. Así dijo el detenido que todo mundo cree que es Ovidio Guzmán. Ahora si dijera, no sé, pero ya ve que me aventé en la serie del chapo. Oh, que dijiste que no se parecía. Y, o sea, hubo una situación, una escena donde supuestamente el chapo lo hicieron pasar, que le agarraron un doble y lo hicieron pasar como el chapo y le pusieron un cera, lo balearon y lo mataron y le hicieron un mickey mazo ahí de que agarraron ADN del verdadero chapo y se lo plantaron ahí según en la morgue. Pero yo lo he visto todo yo en estos días. Imagínense que no fuera, que fuera un doble. ¿Cuántas muchas personas especularon cuando lo agarraron que no se parecía a Ovidio? Pues quedaría el gobierno como tonto. Sí, no sé, breve, 30 segundos. Sí, rápido, vamos a hablar de Walgreens y es que en su intento por contrarrestar los esfuerzos republicanos, el gobernador Gavin Newsom de California cortará lazos con Walgreens. La decisión de la compañía es porque dicen que ya no van a vender píldoras para el aborto en 20 estados republicanos y obviamente el gobernador de California dijo que no habrá negocios con Walgreens ya que él no está con ninguna compañía que escoja esto tan extremista. La gente tiene derecho a decidir lo que quiere. La mujer tiene derecho al aborto si ella sí lo decide, si es una cuestión de vida o muerte. A final de cuentas, cada persona es individual y tiene su propia decisión y es por eso que hasta aquí le decimos gracias Walgreens, no más lazos con California. ¿Qué irán las compañías de Walgreens de California? No lo sabemos. Gracias, Chino. Regresamos con los deportes. No le gusta que le digan a Gapito, iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¡Agapito Padilla, deportes, hijo! ¡Agapito Padilla! ¡Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, Don Cheto, vámonos directamente a la revolución deportiva ya que el día de ayer lo que no creía, así como dijeron mi pueblo, lo que no creía, pues Chelsea gana dos goles por uno, no estoy yendo mal, dos por uno, el mejor equipo alemán en estos momentos, al Borussia Dortmund, dos por uno en el global, dos por cero normal y con eso pasa a los cuartos de final de la Champions League. Por otro lado, Benfica no quiso tener ninguna espavienta, Don Cheto, cinco por uno, le gana a Bruja, siete por uno en el marcador global y ya está también del otro lado de Char con los cuartos de final. Partidos para el día de hoy. Oye Tito, nomás te detengo porque la raza te va a criticar, fue dos uno global, dos cero ayer. Dijo, dije dos uno global, dos cero normal, le puse así. Ok, está que bueno, porque no oí yo y la gente ya es que nomás está viendo a ver dónde te trompezas y tú que pareces que te avientan de bajada tanto trompezón, es cierto Don Cheto, gracias, gracias, le agradezco. Este partido es para el día de hoy, doce del mediodía, Don Cheto, le vuelvo a repetir, doce del mediodía, partidazo, no se lo pierda, Bayern Múnich contra el PSG va ganando, Bayern Múnich uno por cero, en otro, Tottenham, este, contra el Milan, el AC Milan, uno por cero va ganando el AC Milan, así que doce de media, los dos partidos, dos dos, buenos partidos, Don Cheto. Tito Padilla, va a estar el ataque del Paris Saint Germain, va a ser con Mbappé y Messi, o sea, no van a tener un 9 y clavado, porque como Neymar ya se va a perder toda la temporada, porque lo van a operar de la pata, si no es que ya lo operaron, se habla que va a jugar con unos, con tres centrales, pero con un central medio falso que sería Danilo Pereira que bajaría, que estarían como en contención, como de stopper, más o menos, Berratti, Vitinha y Fabi Ruiz, que a mí siempre se me ha hecho un gran, gran mediocampista, y qué bueno que esté dando el ancho en el mediocampo del Paris Saint Germain. A mí me gusta mucho cómo juega Rafinha, Tiene un ida y vuelta muy poco ya en este momento, ese tipo de jugadores que saben qué hacer con la pelota cuando llegan a la línea final, que pueden llegar a cubrir, que de repente lo vean en el área chica de tu campo, o sea, tiene una ida y vuelta que ya no se ve muy seguido en el fútbol moderno, ¿estamos hablando de quién, Tito? De Rafinha, me gusta mucho. Rafinha Alcántara o lo confundes con Vitinha el portugués. No, no, Alcántara, Alcántara, Alcántara. O Rafinha, ok, sí, no, sí, bueno, sí, cómo no. O sea, que hoy, si a usted le gusta más, bueno, yo pienso que usted se va a inclinar más por el Bayern Múnich con el PSG, lo entiendo por todo el montón de datos que nos dio el PSG. Yo le voy al PSG. Ah, vaya, ok, perfecto, perfecto. Ahora, me gusta el partido porque me gusta jugar mucho a Joshua Kimmich. Ya, ya me acordé que a usted sí le encanta, Joshua Kimmich, no soy muy fan, pero, cambiando de otra Supercopa que tenemos en nuestro lado, lo que es la Conca Champions el día de ayer, Tigres, Doncheto, no pudo, no pudo, con ese tremendo volumen de jugadores que tiene, no pudo, con el Orlando City, empate 0 a 0 ahí en el Volcán, pues lo deja ir vivo en pocas palabras, no tuvo la contundencia, Tigres, para poder tenerlos o someterlos y ya ir más holgado, más tranquilo al partido de vuelta. Vamos a ver, a ver qué le pasa a este muchacho, a estos muchachos de Tigres. Cambiando de deporte, Doncheto, extra, 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 en la tierra de la bebesota de Giselle, el día de mañana se dice, se dice que en el Acron se dará la primera conferencia ya de la pelea este próximo 6 de mayo de Canelo contra George Allí estará mañana 45 mil aficionados es lo que presumen o prevén que va a estar así 45 mil aficionados y pues la vuelta en el boxeo a México y más en el estado de Chiba, Donchepe. Tito Padilla para cerrar el día de hoy los deportes retiraron el 16 de Gasol aquí en los Lakers un gesto muy bonito para el español se retiró el número 16 de Paul Gasol quien tuvo esa dupla con Kobe Bryant de Caín Boca y pues bueno bien por Paul Gasol que pasa a la historia de los Lakers de Los Ángeles bien por el español enhorabuena La anécdota de Paul Gasol que contaba mucho en los medios es de que se podía platicar en la duela con la mamba en español y nunca sabían qué es lo que iban a hacer es una anécdota que contó por ahí en algunos lugares en algunas entrevistas Paul Gasol Donche Tito Padilla tus redes sociales Sijín Tito Padilla 7 4 todo junto en despacio Tito Padilla Deportes en Facebook y Instagram también en Twitter bastante información deportiva yo me voy me voy me desaparezco quien dijo fuga Deportes Tito Padilla Regresamos con los espectáculos Don Cheto si hablamos si hablamos de gritos exageraciones pleitos chismes rumores y comentarios sin confirmar estaríamos escribiendo el siguiente segmento aunque el día que sólo dice información confirmada los espectáculos con Zair García en Don Cheto al aire muy buenas gracias a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este miércoles de colgar al asesino en el tendedero ¿cómo está mi gordo precioso chiquito bebé? a ver pero subele al intro a ver hay un breaking news señor no lo había cantado en los espectáculos pero se acaba de dar a conocer a través del periódico 10 minutos en España que Luis Miguel tiene orden de aprehensión en México se va a casar con su novia Paloma Cuevas ya se dijo que va a ser este mismo año va a ser en España ya por primera vez hay una mujer que logró que Luis Miguel se casara y es Paloma Cuevas la que lo va a llevar al altar pero por otro lado su ex Araceli Arámbula ya lo demandó ante los juzgados en México y el sol de México el cantante que más escuchas tiene por parte de nuestro país tiene orden de aprehensión señor una demanda de manutención incumplimiento de darle para la papa a sus dos hijos uno de 13 y otro de 15 Miguel de 13 y Daniel de 15 la cantidad supera los 250 mil dólares por lo que está esperando la justicia mexicana que Luis Miguel se presente lo que tiene que hacer de forma inmediata o es depositar más del 50% de la deuda o se tiene que presentar de forma física a decir y a presentar pruebas de por qué no ha podido dar la manutención de sus hijos porque Miguel y Daniel tienen según Araceli Arámbula desde finales de 2021 que no reciben un centavo de su padre y eso que recibieron en 2021 lo recibieron por tres años de atraso porque también tres años se desentendió de ellos y si será mucha feria la que debí pues más de 250 mil dólares ah pero si los tiene donde este para que seas inmenso ahí de los chiquillos que le des dinero a los chiquillos el ser un buen artista y el ser un ídolo no te hace buen padre no y Luis Miguel es una prueba de ello pues que se mueve con una corta no quedaría con él no quedaría con ella así como mejor te doy 150 dólares el diario digo la semana por los niños sin sin señor como cree que Araceli Arámbula le va a agarrar 150 dólares a la semana pues yo conozco gente que tiene como hay niveles pregúntale a Cindy a ella le daban 80 al mes a la semana le daban 80 bolas a la semana 150 a la quincena le daba el vato nada o sea dándolo por lo claro o sea no estoy jugando pues yo no sé si tengo hijos o no pues como la chula de la chula se la ha rifado solita todo este tiempo no ha tenido ayuda de ningún vato pues no hay duda pero ya está pidiéndola pues por los chiquillos que dineral 15 años después mire señor mira Luis Miguel y ponte de bien a bien con ella y dile te voy a dar 200 bolas por lo más fuerte y lo voy a decir con todas sus letras lo más fuerte es que sus hijos están esperando la convivencia con su padre y no existe no pues que ensayos ya no hubo ya no hubo ¿cuántos chiquillos tiene con Daniel y Miguel dos dos fíjate neta ha sido padre desobligado neta ha sido si le ha valido si Michelle le valió madre 22 años y se hizo su mejor amigo entre comillas ya que tenía 22 Luis Miguel tiene problemas de paternidad porque nunca tuvo un buen padre o no tiene incómoda no tiene un ejemplo una de dos o te conviertes en eso que siempre quisiste tener o te conviertes en el monstruo que fue tu ejemplo pues parece ser que se convirtió en el monstruo que fue su ejemplo entonces bueno orden de aprehensión para Luis Miguel ¿qué pasará con la justicia mexicana? ¿realmente buscarán al sol? yo no sé si Luis Miguel vive en México dicen que está entre Miami y Madrid pero en México ya hay orden de aprehensión además anunciaron solamente con un preventivo de que iba a haber gira nadie tiene las fechas nadie sabe de qué compañía nadie sabe cuándo ni dónde nomás quiso sacar el mismo día que Alejandro Fernández quien es su acérrimo rival desde que lo demandó y dijo el día que le anuncie la gira yo voy a anunciar que yo también voy pero no dijo ni dónde ni cuándo ni con quién así está la cosa con este pero él anda bien enamorado cuando uno anda enamorado se olvida de todo no viejo pero eso no es excusa no yo no digo de sus morrillos yo digo de su trabajo no de Paloma Cuevas que ya se va a casar ya para decirle a una mujer que sí es porque sí está enamorada hoy es que hay fecha será en abril justamente en la primer semana en la primer quincena de abril cuando Shakira junto con sus hijos en este spring break donde va a llegar a vivir a Miami como le había comentado desde hace ya algunos meses señor tanto Milán como Sasha los dos hijos de la cantante colombiana ya tienen escuela ya decidieron la zona y el rumbo donde van a vivir van a vivir en la casa que Shakira ya tenía antes de casarse con Piqué y van a ir a la escuela sus hijos en Miami llegó un acuerdo ya con los abogados y con la gente que está manejándole la cuestión legal a Piqué y los niños salen de Barcelona para ir a vivir y vivir su adolescencia en Miami en Miami que les gusta mucho Miami a los artistas debe estar muy bonito sí o sea hasta spring break van a hacer la escuela en Madrid y ya el cierre del ciclo escolar lo van a terminar en Miami entonces pues hay influencias y hay dinero y la gente lo conoce entonces pues bueno Shakira va seguramente a mandar a sus hijos a una muy buena escuela no te enojates porque se van a mover a Miami tú no es como que estás enojado ¿por qué me voy a enojar? pues lo que digo yo no creo que te enojas va a ir a tu escuela a Miami no hable así no hable así estoy siendo puntual como yo hablo platícame del chile volador ¿eh? ¿cuál chile volador? chile volador hijo ¿el chile volador? ¿el Pablo Montero? no el chile volador el nuevo avión de Winkas que tiene color chile guajillo bueno Winkas ya había mandado varias inclusive encuestas de cómo querían que pintara su avión o de qué color creían que él lo iba a pintar la cuestión es que el día de ayer ya dio a conocer este chile colorado que es su avión que es igual que su primer carrito ahí de hecho hay foto de Susuru con su avión las placas son XAK que ese es el avión dice para que cuando vean volar un punto rojo sepan que soy yo fue lo que puso Edwin Cas cuando los sueños se cumplen entonces pues está muy contento por su avión es el avión personal que va a utilizar el grupo firme ya tenía un avión privado en el que volaban desde hace más de dos años donde ya estaban en sus giras y en todos sus eventos volaban en ellos pero este va a ser exclusivamente para Edwin Cas para su familia porque a veces pasaba a veces pasaba que él no podía llevar a Anaí o no porque solamente cabía el grupo ahorita él ya va a ir aparte con su mujer nada más o sea entonces este era del grupo entonces es de él o es de él le servirá así como para deducir impuestos y lo rentarás mientras no lo usas o qué estaba pensando ok ok ay no vayas a salir con tu jalada que quieres uno Edwin si estará bien préstamelo déjala cortarme el pelo a Hawaiian Garden y vaya bella prepara la autopista aterrizo para que mejor se oye puedo decir una cosa que esto es el avión es para él para él para él ya cuando empiezan vale así a los grupos lo mismo ¿sabes por qué se separan los buques? ¿cómo empezó el debacle de los buques cuando se separan? cuando ya empezaba a viajar a party Marco señor se acuerda se acuerda se acuerda de la entrevista que vinieron a hacer aquí con nosotros antes del Sofi el año pasado bueno pues desde el año pasado no de hecho desde que hicimos el promo para que buena a principios no a finales del año antepasado o sea de 2021 ya viajaban en un sprinter en una camioneta todo el grupo completo y Edwin Cass viajaba en una suburbana él solo o sea no es nuevo esa situación no es nuevo no es nuevo o sea si creímos que eso era de último no era así estás defendiendo no estoy diciendo que no acaba de suceder ya pasaba desde hace mucho ahí por qué va a defender él no defienda a nadie que no sea Paulina Rullos exacto y usted por qué viaja en su otro con el grupo yo siempre ando solapa compa usted no nos lleva a ningún lado de veras yo se corro yo se corro yo se corro yo se corro solano ese oiga acudió acudió Pablo Montero a la fiscalía de Chiapas tras las denuncias de abuso sexual él fue con su pie con su abogado para decir a ver cuál es el problema ya él se puso ante las autoridades para que no hubiera ningún problema y cualquier situación que tenga que verlo va a tratar directo para que no digan que anda prófugo ni dicten orden de aprehensión sin que él se pueda defender qué bueno que fue Pablo Guerrero perdón Montero a este a a el Pablo Pablo Guerrero ahí Montero 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 a que no se le esté acusando ahí falsamente eso lo habla pues no se si falsamente no se sabe pero pues ya que vaya ya las autoridades terminarán hasta aquí la información en los espectáculos si soy Saida en mis redes sociales y aunque usted no lo crea si soy no te enojes en vez siento que eres muy elocuente así debo decir con dao Don Cheto al aire que la canción vale señores 8 de marzo Marching Marchay Día de la mujer Día de la mujer Don Cheto no me digas si apoco es Día de la mujer 8 de marzo señor no sé se dice felicidades porque ahorita ya no sabe vale ya no pues más que feliz Día de la mujer vamos a dejarlo así va más que decir feliz no es para estar feliz no quiero meter yo la neta no está chido ser mujer Don Cheto está de la fregada nos va a remar es que lo más difícil es ser women chino chino ¿qué es lo más difícil de ser mujer? me llega mi mes yo siento que los prejuicios sí claro que sí tú no eres mujer tú no eres mujer yo creo que a toda la mujer lo que le molesta no creas no los prejuicios y las expectativas que le tiene a la mujer todo el tiempo las expectativas ok prejuicios y expectativas o sea como que ya bien venimos de una sociedad patriarcal de tanto tiempo que ya se espera que la mujer cumpla ciertas funciones exactamente que no necesariamente quieran en la modernidad moderna del mundo actual de hoy exactamente verdad ok si no quiera huevo pinar ok adelante un detechino un detechino no señor como mujer que es difícil ser mujer yo siempre he visto que las mujeres se quejan de ser mujeres y de que cada mes tengan su periodo eso es lo que le molesta a una mujer el que ser iguales y eso pero tú 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 todas las mujeres se quejan de lo mismo vivimos y toleramos que supieran que cada semana una vez al mes es lo mismo y lo que pasa eso es lo que más es que no sabemos los cólicos ahora tú te asumes común que los hombres en cuanto al dolor sean medio cobardones o no te asumes como un vato tú eres un vato que te da gripa y ay no y andres chilloncillo no yo no al contrario cuando me enfermo yo trato de estar activo hasta que no puedo si me tengo que tirar en la cama porque ya me tú te consideras más valiente que tu ruca en cuanto a eso en dolor sí en aquello pues mi respeto sí pues no nunca te vas a comparar nunca es parido por eso no no puedes decir que sí sabes o que eres más si no es parido bueno feliz ya de la mujer no hay que entrar ya mejor el mejor pa qué un día como hoy yo creo don Chito como lo dije hace rato cuando iniciamos con Jorge Lozano H se conmemora no se felicita porque no hay nada que celebrar pues cómo no que son mujeres no 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 se celebra se conmemora la diferencia la diferencia de conmemorar es enaltecemos la lucha de lo que han hecho las mujeres para tomar un lugar hoy que no les debería haber costado el trabajo que ya les costó pero no no estamos todavía ahí como para felicitarlos ni celebrar por eso yo mejor bueno pues pues como se diga día de la mujer bien ya no sé ni qué decir vale chido ya te iba a decir mejor chido ahí está todavía se gana menos que el hombre todavía muchas este yo conozco las mujeres que ganan más que uno no 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 mejor no entremos en discurso no entremos está bien pues mejor oiga te están quejando qué onda con necesidad o necesidad porque llame la gente y que quiera necesidad necesidad o llame al 818 563-1055 y cuéntenos su necesidad porque ese segmento que es uno de los favoritos de la gente queremos que realmente nos hablen con necesidades nada de enfermedades ni cosas que obviamente son una necesidad para que haya un punto de controversia controversial sí 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 no yo sí quiero hacerlo pues pero hemos tenido unos casos rarones últimamente entonces entonces qué ondas allí pero si la gente se pone pilotas aquí está la feria aquí está necesidad necesidad entonces que nos manden mensaje o que llame a la cabina cuál número de cabina 818-563-1055 818-563-1055 recuerden que también el caso debe ser algo que pueda ser debatible no casos médicos etc etc exactamente regresamos con necesidad o mande su mensaje pero ya en caliente todo últimamente todo soy culpable y yo soy y vale tú pa' ti todo yo todo yo todo todo yo en la casa y en el trabajo díganle señor de quién es la culpa de que no hagamos más necesidad de necesidad de tú que insistas no señor de los outcores te da necesidad continuamos con Don Cheto cuéntale tu historia a Don Cheto y él te abre su corazón pero para que te abra la cartera debes convencer al más estricto jurado los radioescuchas convéncelos de que tu caso no es necedad sino una necesidad comenzamos ay 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 se me despenca el corazón de saber que hay tanta gente que necesita que necesita un paro ahorita una ayuda santo niño de los adobis como no van ustedes a oiga cuál es el santo niño de los adobis pues el santo niño de los adobis yo no había escuchado de los adobis los adobis los adobis tienen el santo niño santo niño en los adobis santo ustedes déjenme a mí vale santo niño de los adobis vamos a ayudar el día de hoy a una persona que nos mandó una carta desgarradora con un caso ay increíblemente ay no ya me está dando que tristeza ya está llorando todavía ni le hice por el santo niño de las mantillas miren señores el día de las mantillas hoy tengo el caso desgarrador y terrible de una necesidad que yo no sé ni para qué la sacamos si es una necesidad total señores está con nosotros el caso de Lucero que dice lo siguiente en su carta quiero que me ayuden con una necesidad muy grande debo la registración de mi camioneta por unos gastos que mandé dinero a mis papás a México necesitaban dinero y les acompleté para pagar mi registración me aumentó a 600 dólares y la verdad yo trabajo y llevo a mis niños a la guardería porque no tengo que él me lo cuide me pueden llamar para elegirme está con nosotros el día de hoy Lucero ¿cómo estamos Lucero? buenos días Belén ¿cómo estás Lucero? ¿no va? ¿cómo estás Lucero? bien aquí echándole ganas trabajando ¿en qué trabajas Lucero? trabajo en una pues es como una warehouse pero de cables hacen cables y yo trabajo ahí estás trabajando estás casada soltera divorciada en busca de somebody queú like me ¿cómo estamos ahí? estoy casada casada ¿tu esposo está trabajando también ahorita? sí él también está trabajando ahorita mira tú qué bonito ¿en qué trabaja tu esposo Lucero? mi esposo es mecánico ok él trabaja ahorita actualmente en un taller ok en un taller mecánico no ya cuélguele viejo estamos perdiendo el tiempo aquí ya va los dos trabajan por favor él trabaja ella trabaja y no tienen 600 dólares para la registración del carro necedán necedán necedá viejo cuélguele ahora 600 bolas de una registración pues qué güey maneja una Range Rover o qué pregúntale en vez de que estés hablando sin saber ¿por qué no usas tú las palabras para preguntarle a Lucero qué tipo de vehículo está manejando? si tú trabajas y tu esposo trabaja y no te alcanza para no señor es neceda ya definitivo no juzgues oye Lucero perdón pues que tenemos aquí pues aquí a un aquí a un alguien que da que no sé si habla o no sé consejos señor consejos de vida qué tipo de motivador qué camioneta manijas me manejo una un silberado cállate ¿para qué año? ¿qué año? 2013 ahí está 600 por una 2000 te están viendo la cara hija no hombre ¿por qué cheno? la registración de una 2013 600 bolas no pagas eso está medio raro ahí pero pagarás unos 200 bolas 600 no a ver este ¿por qué pagas tanto de registración para tu camioneta? porque lo que pasa es 350 normal pero le digo como no tuve para pagar los 300 en ese momento entonces dejé que se me recargaran y aumentó pues lo de ahí a 400 ahí 450 y fue escalando y este luego por una cosa y por otra ya ahorita llegó hasta 600 usted sabe que si no paga uno en el tiempo que es se aumentan y así va sucesivamente aumentando y le digo pues sí luego se vino lo de la novedad y pues ya no puede pagarlo y luego lo que sigue y pues ya así le digo ok ok aquí vemos un claro un mal manejo de dinero desde hace mucho tiempo así de sencillo viejo ahora y ahora resulta a ver una señorita que no tiene para qué maneja una silverao para qué cuál es necesidad de tener una silverao si eres estás casada tienes hijos ¿qué te importa a ti? si trajera una carcancha criticaba si trajera una de una ¿cómo se llaman las urus? las de los la morguín la urus como la que trae Giselle también criticara y aquí no estoy revelando cosas que uno maneja ¿quieres una urus? dame cuando eres tú Raul Brindis oye entonces tú ¿tú cómo sabes qué maneja Raul Brindis si no? alguien me dijo que trae una urus porque ese stalker ese stalker me dijeron que trae una urus anda viendo lo más que va a envidiar de los demás no yo no sé no te consta pues no me consta pero me dijeron bueno bueno está bien oye Vale si trae que bueno ojalá que sea anaranjada de esas perronomas ay sí ok oye los héroes de modo que es que si se me hace mucho entonces tú debes los seiscientos por pagos atrasados o por qué por todo sí por pagos atrasados porque era le digo inicialmente era trescientos cincuenta de la registración pero como no la pagué a tiempo pues fueron aumentando ahorita ya está me llegó el papel del D&D que ya son a seiscientos y pues ya ok está bien ok pues desde cuándo debe las placas porque el pago atrasado de una placa son veinticinco bolas viejo no manches de ahí subiendo hasta así veinticinco bolas o sea si no pagas un mes veinticinco y luego otro mes veinticinco y luego otro mes veinticinco pero a lo mejor es en cierto estado no sabe cómo están en diferentes estados vende la camioneta y compre un toyotita vámonos arreglado el problema señor la que sigue gracias ahora ahora y regresamos con más aquí hay una ah perdón Cindy anda que en la terapia dice ella este ir a que la trae loca usted ir a Vale no de la espalda que le dele mucho la espalda ahí te va en el caso de Lucero ella trabaja le puedes preguntar cosas sobre el trabajo tienes un punto tú muy interesante pero tú eres tan atarantado que no sabe ni siquiera desarrollar tus puntos Vale porque tienes yo de donde darle y tú sales haciendo cuentas que no van no tengo que desarrollar nada señor aquí está clara la necedad ya has preguntado tú por qué se desfalcó que tenían sus padres en México que ella se desfalcó del dinero que por qué tuviste que mandar ese dinero tú mujer ah lo que pasa es que mi papá se descompuso su camioneta y solo ellos solo tienen una para moverse ellos pues nosotros somos de un rancho de Jadisco y este y pues solo tienen una camioneta para moverse en el rancho no necesitas nada para moverte en el rancho hay gente que en el rancho no teníamos ni camioneta sí señor por favor en el rancho no había ni para camioneta tú usabas la combi no necesitas estás en 2023 chino ya no es lo mismo que antes tú necesitas moverte aquí en Estados Unidos en México no cuántos de nosotros tuvimos carro en México que deja arreglo el carro porque tenemos que viajar no qué opinas tú Lucero de que para qué le mandaste a ellos para allá si en el rancho ahí todo está a tiro de piedra y la que tú caminando que ellos necesitaban la camioneta porque pues van al doctor mi mamá está arreglando sus dientes y este y está en taxi puede arreglarse el diente puede ir en la en la combi puede subirse a un camión a su mandado pues para agarrar la comida para ellos van al mandado cada 15 días pues para comer cada 15 días y por eso va a cerrar la camioneta señora por favor a ver si ya son personas de la tercera en nuestro segmento húndete sola a ver primeramente porque se están yendo sola porque están dos excusas muy tontas señor no puedes tener tu prioridad que le arregles la camioneta a tus papás en México para que cada 15 días se vayan a agarrar la despensa para que vaya al dentista a arreglarse los dientes puede ir en una combi el chilo tiene un punto aquí claro que no no le esté solapando a este inepto primeramente señor si ellos son personas de la tercera edad no se pueden estar moviendo tampoco así pues con más razón que le pidan un sobrino hijo no me llevas a a ver señor a veces la familia ni te hace paro les vale gorro a veces les tienes que estar rogando para que te hagan favor vecino y te lo digo por experiencia propia porque yo lo veo con mi abuelita ya que está sola entonces no no todo el mundo puede tener un sobrino alguien alguien ahí que la idea hay que un taxista cuando ya alguien está de la tercera edad lo que lo que ya cuando tú ya heredaste y todo eso ya no hay familia ya no hay donde no hay dinero por medio se te va la familia siempre hay si al menos que vayan a obtener algo a cambio es cuando se te acercan si no mire ahora estás de acuerdo tú que puede prestarse el caso de Lucero para que la gente pueda decir que hubo un mal manejo de finanzas desde el principio bueno y cuantos de aquí no hemos manejado mal las finanzas porque aquí yo no creo si alguien maneja mal las finanzas de aquí es el chino yo aquí no veo ningún Carlos Slim en la cabina no 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 yo no veo aquí ningún este grande empresario aquí en la cabina para que digan que manejamos super bien hay dos razones por las que chino usted no le pide prestado uno porque usted no tiene y la segunda porque se endeuda por otro lado chino sé breve y dame tu punto porque es una necedad dame tu punto vale dame tu punto sabe a lo que ha llegado su programa sí 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 tú empiezas no te voy a defender porque tú empiezas adelante señor es una necedad primero no tienes que manejar una camioneta si no la necesitas a ver por favor los dos trabajan ella trabaja el vato trabaja tienen un niño pequeño por favor ahora le voy a decir una cosa ¿cuántos hijos tiene? dos ¿cuántos tiene? dos sí dos tiene dos ok aquí el punto muy importante es esto y quiero que lo entiendan para empezar señor lo que tiene que entender la persona si tú no puedes mantener una camioneta ¿para qué te la compras? yo soy de las personas que si vas a comprar una pica o una silberado es porque trabajas en el rancho necesitas una camioneta ¿pero para qué quieres una camioneta para trabajar en una fábrica? una pica ¿para qué? a ver explícame espacio para la familia ¿una pico? ¿tienen dos niños? ahora resulta que una pico es una camioneta familiar ¿qué más? entonces no te alcanza para empezar tú ya sabías cada año es lo mismo de las placas no es algo que te cayó de sorpresa es algo que ya sabes hay imprevistos ahora ¿por qué no usan un tarjetazo para pagar 200 dólares? 300 dólares o sea neta ¿no tienes una tarjeta de crédito para pagar 300 dólares yo no tengo tarjetas de crédito hijo hay gente que no tiene y que no no nos callamos pero porque acá mi compito no nos callamos con esas cosas no nos gusta trae dinero constante y sonante porque el dinero de tarjeta ni siquiera es tuyo si no lo traes si no te alcanza para algo no lo traes si no te alcanzó ya pues sí después andas en bombiza y todo encharcado a ver y tú no estás encharcado tú estás hundido ya muerto en el pantano ahí todo empantanado entonces ¿qué? necedad viejo necedad mire y ahora no puedes ponerle pretexto que no te alcanzó para pagar las placas de un carro que sí necesitas en Estados Unidos porque aquí sí se necesita a mandar dinero a México para unos viejitos que van cada quincena a comprar despensa y que su prioridad es ir al dentista poner arreglarse los dientes o sea neta neta cualquier persona los lleva un vecino un primo un amigo el taxi por favor no necesitas que arreglarle la camioneta a tus papás porque tienen que ir a la despensa cada quince días o al dentista el chino tiene un punto que usted lo añade que usted lo añade ¿sabes de por qué le solapa? porque usted no tiene sus hijos que lo apoyen y lo acobigen como hay ciertos hijos habemos ciertos hijos que preferimos sacrificar nuestra comodidad para darle comodidad a alguien que es más grande que nosotros los abuelos los papás yo soy simplemente inutral yo creo que es una necesidad y que debemos ayudarla pero también no debemos no hay un cómo matarle el gallo al chino ¿por qué no? te voy a decir una cosa ¿te puedes decir mi opinión personal? a ver yo digo que hay que ayudar a Lucero ¿verdad? pero te voy a decir una cosa sí creo porque yo soy de un rancho y a menos que ella viva en un pueblo allá de esos pueblos de Durango donde llegas en avioneta y no hay otra forma de salir ahí sí ahí sí será muy válido la camioneta pero para un pueblo normalón que esté dentro del límite de la civilización cualquier persona te lleva a la ciudad cualquier sobrino te da un raite cualquier gente te echa un flete hay camiones que ya bajan hasta el rancho más rascuachi ya les baja el camión hasta la plaza claro la combi en ese aspecto es lo que digo yo entonces si había dicho le mandé a mis jefos se puso mal a mi jefo para que se pusiera los dientes ok pero para mandarles para que arreglaran una camionetilla para ir 15 días a la despensa claro no ok dame tus puntos ahí señor aquí no es un rancho para empezar en este país todo el mundo tiene que manejar un rancho ella tenía el dinero y tuvo un imprevisto y le mandó dinero a su familia y cualquier precisión de los padres es una urgencia discúlpeme ahí sí muy bien la camioneta ya existe y la deuda ya está dejen de quererle solucionar la vida de hubieras 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 no la deuda de la registración ya está y ella necesita su camioneta para llevar a la escuela a su niño para mí es una necesidad y punto Giselda en tu puntito hija no eres un corriente la neta corrientísimo amor adelante usted que también le solapa este yo no le solapo lo estoy callando adelante mire don Cheto primeramente yo no le creo nada de los puntos al chino porque no se puede predicar sin dar el ejemplo y tú no eres un buen ejemplo de las buenas decisiones cuando hablas del dinero a ti siempre los tarjetazos te hacen la solución para las cosas primeramente cuando vas a pagar tu registración no tienes opción de pagar con tarjeta de crédito tiene que ser una cuenta de banco no es cierto tarjeta de crédito bueno lo que sea ponle de que pueda sacar una tarjeta de crédito pero si ellos ya están encharcados si los dos tienen que trabajar la vida aquí en California tú sabes más que nadie tampoco es en chilame otra gorda las rentas y todo eso ya la vida aquí en Estados Unidos no es cualquier cosa no se barren los dólares tampoco ahora les quiero hacer un favor a su familia don Cheto yo más que nada y lo he visto y lo vivo todo el día teniendo una abuelita que literal no tiene el apoyo más que de una persona que es de mi mamá de todos sus hijos que tiene la única que tiene apoyo de mi mamá yo veo como mi mamá es capaz de quitarse el bocado para mandárselo a su mamá que está sola y siento que como buenos hijos eso es lo que uno debe hacer porque estás más cómodo en Estados Unidos que ellos allá en México sí pero como norteños fracasados deberían haber ahorrado los dos trabajan a cualquier persona se les sale ni previsto 600 dólares entre dos personas que trabajan por favor a cualquier persona norteños fracasados mija todos box que trabajan en Estados Unidos con que una vez se atore la carreta no significa que eres un fracasado a cualquier persona a cualquier persona hasta el empresario más grande en este país o cualquiera le puede pasar un mal manejo y se van abajo voy a que ya tengo a ver lo que acaba de decir Alan Sandoval que dijo Alan Sandoval que no empiece por favor Don Cheto el segmento llorando si siempre le dará razón al chino no le doy la razón tiene razón gracias Alan Sandoval gracias Alan Sandoval aquí yo soy el único el única persona que está como mediador porque todos son bien extremistas yo soy un mediador usted todo dice si muy bueno su punto porque son puntos reales porque son puntos válidos ustedes cierran es que ustedes les voy a decir cuál es el problema que como ya ven al chino y todo lo que sale de su boca a ustedes nunca les gusta aunque sea aunque sea una oración un poema aunque sea un poema no ya están ustedes viejo pero si usted es mediador no tiene que agarrar ningún parte de ninguna yo te estoy diciendo como ranchero que soy como ranchero que soy usted es un periodista señor yo ya lo considero como ranchero que soy cualquier persona te da righty a Zamora no not everybody pero ese es en su rancho no en todos los lugares son igual por eso dije yo porque tú no oyes vale si tu rancho está dentro de los límites de la civilización cualquier persona te lleva a la cabecera municipal hasta dije si tu rancho está perdido allá entre la sierra en el triángulo dorado allá allá de donde en verdad señor le voy a decir algo en verdad usted quiere usted o toda la gente que nos esté escuchando quieren que sus papás de la tercera edad anden pidiendo righty por favor si yo no tengo por favor si usted no hablaría con sus papás te voy a decir una cosa si yo ocupo dar mi pago del carro a mandarles a ellos para que arreglen yo les mando si yo también eso es un buen hijo un buen hijo los papás son prioridad los papás de tercera edad no rey mata joto sorry chino no señor pero si no tienes para pagar pagas tu carro para andar bien y mándale para que un agarre un Uber no es necesario inmediatamente el carro para los jefes del rancho un Uberazo no hagas el taxi ya ya que a los 15 días que ella tenga su cita en el dentista o que vaya a comprar jitomates al mercado ya tengo yo para mandarle sus 150 bolas para la camioneta de tercera edad las visitas no nomás son del dentista son de chequeos médicos constantemente el público va a votar regresamos Don Cheto al aire ay 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 se me despenca el corazón señor se le está despencando como no se me está despencando como no si es que ustedes si no les doy por su si no les doy si no estoy de acuerdo con los dice Richard López dice Don Cheto y Chino están pintando un México que ya quedó atrás ya no en México es necesario un carro y ya no hay hecho de te doy ride y eso ya no existe yo no sé en que México se quedaron no sé en que rancho viví él dile que digo yo perdón pero en el rancho mío antes íbamos a pasaba un camión al día ahorita tenemos tres nomás para el puro rancho tres camiones que bajan al rancho y dan vueltas cada 20 minutos pero le consta a usted a donde tiene que ir al médico le consta a usted los estudios estaban caminando a los viejitos les hace bien caminar al amigo que dijo eso que el que está loco es él Oscar Castillo dice Don Cheto y Chino que no opinen ya ni papás tienen si tengo mi papás todavía vive digo no 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 nunca he estado allí a ver Casey la raza señor mire usted sabe y la gente que opina que no ha vivido en rancho usted sabe que ir al doctor solamente iba a los riquillos ¿cuántas veces usted iba al doctor? ay no que digas ahí le va remedio casero alcohol con marihuana y vámonos únteselo el LJ de Ayotlán Jalisco dice Don Cheto es una necedad aquí van mis puntos y pone el beso dice cinco meses desde el pago más dos meses que te avisan antes de tener que pagar punto número dos ella misma dijo que después del gasto del dinero que después se gastó el dinero en la navidad punto número tres todavía está pidiendo seiscientos completos que debe no la mitad ni una parte los pide todos punto número otra cosa este segmento es para debatir sobre el caso o para atacar al chino las dos bueno ahí está Hilda Hilda nuestra amiga Hilda la argentina y nada que en ese en ese edad debe priorizar su gato su guita los dos trabajan ¿por qué está hablando como argentino puede ver perdón pero un jodido no puede ayudar a otro jodido dice por así es si tú no tienes dinero no puedes ayudar don Cheto ne te da ne te da ne te da ¿por qué por qué sacanillas ayudas al aire pur pediche ok Isabela muy bonito todo hija pero no dijiste un punto bueno dos el Zahí está mal mi familia y mis gastos de hogar son mi prioridad y lo que me alcance son para mis padres no ¿saben los que dicen esa edad son hijos desobligados y le digo por qué aquí me dice Lisbeth García a mi suegra le iban a operar de las rodillas y ni sus propios hijos la llevaron tuvimos que mandar nosotros desde acá pagar para que alguien la estuviera llevando y no es cierto que la familia hace el paro porque son los que más lo friegan y eso a mí me consta yo siento que a los que dicen es que no necesita que le den right es porque a lo mejor tuvieron la suerte de tener familia que son serviciales y se hacen ese tipo de paros o también tienen la bendición de vivir en un rancho o en un pueblito donde la gente todavía es como antes pero tienen que pensar de que estamos en el 2023 y en ciertos lugares ya no son las mismas circunstancias como a lo mejor en su rancho sí o en el de XYZ entonces no puede uno generalizar dice la licenciada Lili Ortiz dice yo no sé en qué rancho anduvieron Don Cheto y el Chino especialmente ahorita en México se ocupa una camioneta no es tan regular el servicio de combis no es verdad lo que dicen en el mío hay que caminar para salir o pedir un servicio de taxi aquí todo es caro hay desniveles y además no están tomando en cuenta la inseguridad ya la gente ya no es tan compa de antes de voy a llevar al vecino y hacerle un favor ese es el México de antes ¿quién dijo? la licenciada Lili Ortiz bravo licenciada en mi rancho en tu rancho todavía al 2023 licenciada en su rancho todavía no hay un servicio de un camión urbano que baje al rancho ahí las que están mal son otros y no soy yo la neta pero eso no es culpa de la que está pidiendo la gente del pueblo es oferta y demanda ¿por qué tenemos nosotros tres camioncitas en el rancho? ¿por qué es oferta y demanda? oferta y demanda chocotlán siendo rascuacho en el escocotlán no creo que está más madreado por su rancho que el mío pero ustedes te están generalizando por su rancho es como yo no es que yo en Guadalajara güey o sea ya no se vive esto güey o sea güey no puedo generalizar que en Guadalajara sea igual que en Michoacán no el rancho Guadalajara aparte de formación pero yo no puedo comparar lo de mi ciudad lo que yo viví a otra ciudad porque no es lo mismo son diferentes entidades son ranchos desde que ella dijo el nombre y combi ahí cuando dije yo aquí me la voy a atorar a la lic Adrián Martínez dice el chino ni de rancho es y Don Cheto hace mucho que dejó de vivir en su rancho aquí ese México ya no existe aquí se ocupa un carro yo voy no es cierto yo me he ido yo voy a Texcoco y voy en combi a Chocotlán ahí están los ahí están los hay varios sitios de taxis que es tu rancho no todos los ranchos son iguales ahora bueno vámonos aquí a lo importante si tú estás amolado no puedes ayudar a otro amolado incluso es más el claro ejemplo está en el avión que te dice si hay una turbulencia y caen las mascarillas póntela tú primero y después ayuda a los demás si tú no tienes para pagar tus placas de tu carro no puedes estar ayudando a otros si mis padres ya están viejos yo voy a apoyar a mis padres lo siento porque si yo estoy más joven yo puedo rifarme en la más joven pero ellos si ya están grandes y no se pueden valer por sí mismos yo siento que si ellos se la rifaron contigo cuando estabas chiquito y necesitabas lo mínimo que puede ser uno como hijo ya grande y es más viviendo en Estados Unidos es apoyarlos a ver espérate pues deja yo una vale que están enojados no sé por qué se enojan y tú ahí no seas así tú nomás lees las necesidades yo lo que las que me llegan dice don Cheto solamente hay una pregunta antes de dar mi punto a la escuela ¿tiene ella hermanos o ella es sola vamos preguntándole Lucero ¿tienes hermanos hija o eres sola tú? no soy sola a ver dime otra vez Lucero por favor es nomás ahí ok ahí está dice Lupillo dice Lupillo Gallardo yo les quiero decir a todos en la cabina que mis papás viven en lagos de Moreno Jalisco tienen doctor en León Guanajuato yo estoy perreándole todos los días para mantener aquí a mi familia en Estados Unidos en el momento en el que mis señores me llaman porque les falta despensa doctor o lo que sea que se les antoje en ese momento mi quincena va para ellos tenga o no dinero voy a ir al veredicto pero andén al veredicto yo nomás quiero decirles una cosa al público y especialmente a mis colegas a ver yo no nunca he estado yo diciendo que es necedad de mi boca nunca ha salido que es necedad estoy diciendo que algunos puntos del chino que vuelvo a repetir y no me cansaré que él no sabe expresarlos porque no sabe expresarlos son debatibles yo lo único que defendí fue que eran puntos debatibles cuando ahí dijo lo de los papás de que los papás es una prioridad yo le aplaudí porque es un punto muy bonito señores el público ya ya votó voy a poner el ID de la estación invito a los a los a los afiliados que lo hagan y regresamos inmediatamente así que regresamos Don Cheto estamos de regreso señores en necedad una necedad ay 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 se me despenca no se le ha despencado nada qué tristeza porque usted siendo un señor de la tercera edad debe saber los achaques que tiene una persona ya de su edad todos hablamos según nuestra condición inmediata yo estoy cometiendo un gran error y lo asumo como tal yo estoy pensando que los papás de Lucero viven en un rancho como el mío y ese es un error que tengo porque eso ya eso ya es un sesgo un sesgo ya estás tú pensando que así es porque tú así lo vivís es un sesgo y no debería por otro lado sí creo que el chino dio unos puntos muy debatibles como por ejemplo el hecho de que sean dos trabajando el hecho de que no debe la registración de hace un mes ni hace dos ni hace tres la registración se le juega cada mes eran cinco bolas extras para llegar de trescientos a seiscientos cuántos meses tuvieron que pasar lo último que quiero decir es leer lo que acaba de decir Mari González porque cada que sacan ese dado necesidad me da la sensación de que sale del bolsillo de chino porque así parece que a él y a sus chinonation se lo sacan de la piel o del bolsillo el dinero que sale para este segmento voy con Guadalupe y Orange County rapidito una llamada rapidito Guadalupe se da necesidad ponte pilas no está Guadalupe pásame a Mario de Huntington Park Mario se da necesidad viejón aquí estamos él le va guerra avisada no mata soldado viejón mire los mecánicos el ayudante mínimo no le trabaja por menos de ochocientos dólares un mecánico de mil dólares para arriba a la semana estamos hablando de que con ellos que ella trabaje part time mil quinientos estamos hablando que son como cinco mil dólares al mes que tiene mínimo de entrada y les están dando siete meses ahora cuando ustedes le suspenden la registración automáticamente no puede estar asegurado entonces no puede circular y si andan manejando la camioneta es porque son adictos a los problemas son gente problemática no tiene sabe priorizar su dinero entonces hay gente que si tiene necesidad mejor como dice chino si no pueden mantener la troca que la vendan y se compren algo más chiquito lo que es lo más lo que es yo no voy a decir nada porque luego me lo malinterpreta mire el average salary para un auto mecánico en california es 49,000 dólares ayer ayer voy con 49,000 pero cuánto jale no hace el mecánico donde está vamos con juana juana se da necesidad juana juana buenos días buenos días querida hermosa mire le voy a dar tres puntos el chino es como mi hermano ese aunque coman mis dientes que se juegan mis parientes ese es el primero el segundo yo tengo aquí enfrente de mi tengo una registración y no son 25 dólares mire mi esposo maneja una toyota del 97 y le están cobrando 179 dólares no es como 100 dólares lo que el dice y si se pasa de marzo no le van a cobrar 170 no le van a cobrar 250 o sea que no son 25 dólares lo que le suben para el otro mes mi tercer punto don Cheto usted ya se quedó en el en el en el México de los cabernicos ahorita este si usted pide un favor de un taxi no le cobran 100 pesos ya cualquier favor le cobran 500 pesos 200 para acá 200 para allá y les viene saliendo más caro pedir favores que arreglar su cambio en el otro mes gracias gracias comadre gracias mira lo más bonito que dijiste fue tu acento gracias tiene acento colombiano mucha chato Juana gracias pues mira parcera yo te digo que tuviste unos puntos muy buenos y yo los yo los yo lo acepto tiene puntos muy buenos ustedes no le aceptaron ni uno a Mario a quien al que habló yo no dije nada pero ninguno le aceptaron no le voy a aceptar porque es fácil decir así pero si tú eres responsable de tus padres en otro país cuando no están de acuerdo es fácil decir y cuando alguien no si yo lo veo todo el tiempo yo lo estoy viviendo en mi caso yo no voy a aceptar una opinión de alguien más porque yo lo estoy viviendo con un ser querido que está en México por eso estoy diciendo entonces yo estoy hablando por mi misma por eso te digo a ti que tú no puedes juzgarlo de tu rancho porque no es lo mismo al rancho de la muchacha vendele un caballo ahí vamos al sesgo que yo hablé que yo dije que tenía con mi rancho es el mismo voy con Jorge de Oklahoma necesidad de Jorge es necesidad don Cheto ¿por qué viejón? mire porque si las papás de ella gastó el dinero para ayudar a sus papás a pues porque ellos ocupaban una troca si van cada 15 días al mandado quiere decir que viven lejos del pueblo en otras cerquitas entonces ellos la prioridad es una troca para que ellos se puedan mover y para mí es necesidad señores el público ya votó y tengo que irme ya a el veredicto final porque tenemos a Edgardo Núñez al regresar el público ya votó tiene la cancióncita de misterio eso eso que me gusta eso señores el público ya votó y después de esta legata que traíamos aquí al fin el público es el que dice quiero decir que está muy peleado el caso del día de hoy está reñido muy reñido voy a darle otro refresh para que sea más más este reciente entre rápido y ponga necedad lo que es no más lo que es el público ha dicho que el caso de Lucero que desacabaló su pago de su registración de su camioneta para mandárselo a sus jefes para que arreglaran la de ahí allá en el rancho porque la necesita para moverse y ir al doctor y ir al mandado a la ciudad y así este caso de Lucero que desacabaló y los 600 que pide el público dijo que era una que era una con un 55% órale que tiempo muerto señor no manche me tiene asco es una señor no me tiene así de con asco no me digan que ganó necesidad necesidad señores una necesidad señores necedad 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 dos norteños fracasados que no llevan bien las cuentas Lucero le vamos a dar los cuantos dijo 600 le vamos a dar los 600 Lucero algunas palabras para el público no pues muchas gracias por su ayuda y realmente se los agradezco no llore ya ganó ya ganó no llore que caigues por favor vamos a colgar Lucero ya regresamos pochilla el día de hoy el público votó y ha dicho que el caso Lucero es una necesidad muy reñido el caso de hoy muy polémico el caso de hoy necesidad necesidad yo nomás digo una cosa compañero si nos vamos a estar peleando por este tipo de ya no voy a hacer necesidad necesidad usted no lo quiere hacer de todas formas pero yo no me peleo usted nada más le da por su lado muy buen punto chinito muy buen punto chinito porque son puntos que realmente ustedes no aceptan que son verdaderos ¿cuándo le ha dicho usted a Giselle que tiene bueno su punto? yo todos los días cuando da bueno está preguntando al dueño del circo no al chango yo le digo yo sí no 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 usted para todo nada más alaba su pupilo aquí ¿tú crees que yo que el chino es mi pupilo? sí al contrario me deslindo de todo lo que tenga que ver con yo y el chino yo ni lo conozco a él yo lo niego padre yo lo niego aquí se nota como los papás cálmese ¿cuál es un hijo consentido? aquí se nota lo que pasa es que los papás siempre quieren al más güey no no quieren al más joven a ti no te quiere esto es Don Cheto al aire no sabemos si las rubias sean divertidas pero lo que sí sabemos es que la nuestra es muy inteligente las noticias de las que todo México está hablando las trae Ingrid Lasper desde el Terry en Don Cheto al aire en lo que se instala Edgardo Núñez nos vamos hasta el Terry con mi comadre Ingrid Lasper que las tiene calientitas y me refiero a la información la güera Ingrid Lasper desde el Terry ¿cómo estás comadre? buenos días vamos querida Ingrid muy bien y tengo las notas efectivamente aquí al millón listísimas para compartirlas les mando un beso y un abrazo bendiciones y sobre todo honro a todas las mujeres tres sesenta sesenta y cinco días al año pero el día de hoy también más que celebrar conmemorar pues las luchas y a toda la gente que ha alzado la voz felicidades en este 8M y bueno vamos con información porque ay que nos dejan como final de viernes de telenovela en México Don Cheto porque resulta que después de una comparecencia de casi cinco horas hubo una reacción por parte de y digo entre comillas Ovidio Guzmán que sorprendió al juez durante esta comparecencia de posible extradición ¿y por qué? porque él dijo yo no soy la persona que reclama en los Estados Unidos pero a ver ojo obviamente las autoridades mexicanas no están diciendo pues es que nos equivocamos y agarramos otro vato pero tampoco no sabemos vaya a qué se estaba refiriendo si es otro el otro hijo del Chapo o algún hermano de él si no sea él a quien se le pueden imputar esos delitos para la extradición güera o que efectivamente sea otra persona pero es que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero que si yo hubiera sido juez o por lo menos si yo hubiera estado frente a él hubiera dicho a ver entonces no eres tú Ovidio Guzmán o si eres Ovidio no eres hijo del Chapo o a qué o sea porque realmente ya había habido especulaciones de que quizá él en específico no era hijo de Joaquín Guzmán no era pero si es la persona que detuvieron o sea es como que es el gran misterio de las palabras que dijo Edak que si Ingrid porque a qué se refería te acuerdas cuando salieron la imagen donde lo van subiendo que trae un chaleco que la raza decía no es él no es él no es él ajá es correcto ha habido mucha polémica desde el principio de si era él si se parecía si no era él y que luego hicieron una fiestona y decían no pues yo creo que sí está libre pero es que escuchen las palabras no soy la persona que ellos creen que reclama Estados Unidos como dices ahí puede ser muchas razones porque no es el hijo porque no no son los delitos que le quieren atribuir porque no sea la persona entonces bueno les digo nos han dejado completamente en final de viernes pero bueno son los de los cargos de tráfico de drogas lavados de dinero y por lo que se está pidiendo la extradición esto presentado en las cortes de distrito de Illinois y el sur de Nueva York y bueno pues habrá que determinar porque fue así como que al cierre al final pero efectivamente como dices ahí ¿cómo se quedaron así no? de ahora ya se nos acabó el tiempo entonces pues vámonos a lo que sigue no 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 pérense ¿a qué se está refiriendo usted jovenazo? será muy interesante obviamente y pues ahorita es tendencia ¿no? mucho más arriba incluso que el 8M mucho más arriba que cualquier otro tema tendencia en este momento y la mayoría de los tuits o de los comentarios en redes van destinados a que o se equivocaron de vato eso sería una ¿cómo quedaría el gobierno? ¿cómo quedaría a todo mundo que salgan con el domingo 7 de que ¿qué creen? porque no era él ¿cómo? es correcto ahora ojo cuando el juez Rogelio Díaz le pide que se identifique pues él no dio otro nombre él dijo yo soy Ovidio Guzmán López ok si es Ovidio Guzmán López pero entonces ¿tú? siguen las interrogantes va a estar bastante interesante don Cheto y por supuesto vamos a tener aquí el seguimiento por lo pronto pues tendencia y todo mundo comentando y yo creo que el gobierno temblando de donde nos hayamos equivocado a ver que a ver no voy a hacer la de malas Ingrid le mandamos un abrazo Ingrid bajo las persigan en sus redes sociales Ingrid bajo las persigan en sus redes sociales tengo una noticia yo también del Terry pero de aquí de Los Ángeles fíjese que este tengo tiempo ah bueno resulta que ahorita en la ciudad de Alhambra está sucediendo una cosa llegaron a una casa donde supuestamente está alguien allá pertrechado ahí en su casa y que supuestamente es este mendigo viejo hijo de él ¿cuál? el que mató al niño ¿vale? no lo vieron al muchachito este muchachito estaba esperando a su mamá allí afuera del King Torta aquí aquí del King Torta aquí y el vato no me lo apuñaló así y ya había acuchillado varias gentes ah nomás por sus nomás así se bajó y le con un cuchillón lo asesinó al muchachito ay yo ayer lloré de cuando esta noticia y ahora resulta que ahorita en Alhambra está un posible standoff que le llaman donde se dice que a lo mejor es el vato ese el que está en la casa ya apertrechado es el vato trincherado es el que el posible asesino del niño y de otro porque ya había ya había acuchillado a otro señor que había acuchillado como a tres y había matado a otro señor y a otro que sobrevivió a las heridas hay de cuenta el vato llegó allá al 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 de 16 años estaba fuera ahí esperando a su jefa y el vato se baja saca un cuchillón, pero un cuchillón y bolas obviamente el video está cortado hasta que él levanta el cuchillo porque obviamente es muy explícito y ahí lo dejó y después se fue como si nada en su carro otra vez ya está loco y ojalá que sea el que lo agarren al mendigo viejo, regresamos Don Cheto Don Cheto al aire señores, buenos días familia buenas tardes en algunos lugares, este muchacho viene y va y buenos carros, trae billetes en la bolsa y todas las cosas que viene y que va que bueno el carros trae buenos días, buenos días bien gracias a Dios lo esperábamos a las 9 en punto son las 9 y 30 en Los Ángeles porque resulta que nos mandaron mensaje y nos dicen ya llegamos ah pues ya hay que presentarlo mientras entra y luego resulta que no llegaban, no llegaban y andaban, donde andaban andábamos allá en la oficina de Pepe el Pepe Sobis, pero un poco otro lado culpa el chofer pues ya giré órdenes de que se corriera el chofer ya se me corta la leche Dianel no está, yo que ya me dijeron que están allá afuera y Dianel no, no, no oye Edgardo, te puedo pedir un favor así de compas, así porque me quiero ver bien Chaca el 13 de mayo en el YouTube Theater ah como no, a ver dígame haces la canción y digas, esta va para mi compa el chino no ay no, 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 no no te quemes por favor no te quemes compa el chino se va para usted que viene, que va esa quiere el Rudy ahí le cantamos como no como ando mi Edgardo este, pues este pegando, no pegando que grabó esta rolita la de Los Mier que le gustó le quedó muy bonita también muchas gracias sí, gracias a Dios que sonó la canción yo la grabé nomás de gusto porque pues me gusta la canción y que en el TikTok se fue viral más de 300 mil personas la hicieron TikTok y pues gracias a Dios está en tendencias y todo pues gracias a Dios el otro manejaba yo con mi con mi con mi nieto y la puso y yo dije esta canción es de Los Mier la empezó a cantar le dije esta canción es de Los Mier es Desgardo Núñez me empezó a alegar le dije si la canta el peso pero he frustrado mucha gente piensa más por la chavalada piensa que yo la compuse y eso pero pues no es de Los Mier no me enteran a la canción pero pues yo sabía yo sabía que era me gustaba yo la grabé por el gusto pero yo sabía que sí podía pegar porque no la conoce la nueva generación no, no, no y está chido que revivir este tipo de rolas porque ya van ya van dos tres sorpresas que me he dado de que son canciones que los morros no saben que ya son de antes y darles como una renovada grandes rolas como esa de Te Amo Edgardo te vas a presentar uno de los escenarios más emblemáticos para Los Ángeles que es el YouTube Twitter donde se presentan grandes artistas te dan nervios como te sientes como fue ahora sí que como te llegó la invitación para presentarte en ese lugar o sea que cuéntanos e invita a la gente muchas gracias sí la verdad que es un sueño para mí que estar en como explico pues en un teatro bien grande aquí de Los Ángeles de este todo empezó fuimos a cantamos en la invasión del corrido de este año que pasó el año pasado entonces ahí Pepe pues miró pues ahí la conexión que tengo yo con el público y eso y pues hicimos quisimos hacer la fecha pero ya nosotros solos y pues ya el 13 de mayo invitando a toda mi gente que nos está escuchando para que echen la vuelta toda la gente de Los Ángeles alrededor debemos estar el 13 de mayo tenemos muchas sorpresas varios invitados pues yo tengo muchos amigos ahí voy a tener varios invitados varios artistas y pues quiero llevar la banda todo quiero hacer un show bonito no nomás cantar sino pedir una bailadita tomar de todo lo que haya que ser está bien ¿cuántos años de edad vale? acabo de cumplir 24 oh que chulada de muchacha 20 cuando yo tenía 24 callate ya estaba yo andaba yo de gira ¿en dónde? cuidando las chivas en el rango las burras y las chivas en Michoacán sí 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 que cante una canción de usted a lo mejor la revive no que cante una de él trae el ahí está terciado el acordeón pues yo digo pues no será mucha molestia corta el siguiente corta el siguiente corta el siguiente corta el siguiente pero para que se lo va terciando pues desde ahorita yo sé que lo vamos a agarrar frío porque no es fácil andar en la mañana desmañana y no 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 es una de chila mi otra ¿verdad? pero este pues estaría bien nomás escuchar algo allí el acordeón si quieres yo deja empezar a afinar el acordeón yo sé tocar un poco el acordeón usted sabe con esos dedos gordos no puede agarrar los botones si sabe si sabe un poco uno más pues poquillo poquillo que mentiroso si quieren algo un poco más movidito a ver que tal sale esta estamos en vivo en la página de que buena la en instagram y ahí se dan cuenta que Edgardo es el que está tocando el dedo gordos como mis dedos gordos de salchicha si se puede para el acordeón pues yo también los tengo de salchicha no lo uso yo lo tengo muy gordo lo uso bien poquito pero si se puede usar pues también o sea que es pretexto de Don Cheto para no aprender ¿cuántos instrumentos toca solo el acordeón? si nomás el acordeón y poquito la guitarra pero no da al 100% ahí si se ocupa el dedo más ¿y para componer ¿cuál usas? para componer si se lamenta no los compositores siempre utilizan algún o sea José Alfredo Apur Chiflido y las componía ¿vale? ¿y él cómo compone? quiero saber así también se me vienen las tonadas y normalmente las últimas canciones que he compuesto son en el avión pues en el avión ¿cuál de los dos? en el avión en la tierra del aire en el aire así de repente ya lo grabo en mi teléfono y ya llego a la casa y pues le doy la acompaño con el acordeón o pues me jalo uno de los players que estén conmigo ¿qué es más difícil qué más qué se te facilita más el el componer una rola canción o un corrido ahorita los corridos se me hace más fácil pero pero ya le quiero dar más por lo romántico la verdad por lo romántico usted sabe que es lo más bonito pues le gusta a toda la gente pues un corrido pues es momentáneo las románticas quedan para siempre pues aparte el corrido pues como que ya tiene la historia y se te hace más fácil empezar a buscar el meter esa parte específica en el verso de pues bueno este verso se va a tratar de una vez que lo persiguieron y se libró de la policía pues ya hay buscas palabras que en cambio creo que la canción a lo mejor te exige más dejar una frase bonita buscar más esa una tonada una tonada que enchina el cuero perdida que esté bonita pues que llegue y los corridos pues no sé es como que le puedes puedes ir echando mentiras pues decir si te dan una historia y le puedes meter otras cosas yo lo que hago pues a cuenta cuando compongo un corrido pues me pongo yo hago una historia como si fuera una película y ya así hago los corridos porque si hay unos corridos pues ahí tiene que ver algo ahí de ficción también porque si por ejemplo si vas a componer un corrido a Zaid pues de que güey se va a hablar hay de muchas cosas yo soy arremangado es fiestero soy arremangado y es fiestero yo vivo la vida que haga un corrido de dos amigas cuando dos amigas a ese arremangado que salen vamos a regresar con Edgardo Núñez para que nos toque en vivo ¿no? si va a tocar ya se terció aquí mi compa el José Stone ahí que le regalamos y vamos a regresar tiene evento tiene concierto en mayo el 13 de mayo en el YouTube Tier ya los boletos están a la venta cómprilos en este momento o antes si es posible Edgardo Núñez en cabina regresamos Don Cheto al aire la bendición ahora aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar Edgardo Núñez en cabina día 13 de mayo en el YouTube Tier boletos a la venta en este momento rey no para que los compre y vaya con toda la banda chickenmaster.com oye pero te faltó decir esta es para mi compa el chino que no no eres su compa no eres su compa una lata vale tú ni eres de arranque el chino vale hasta vergüenzadaso sígame el rollo para que digan ah chino este ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir Edgardo? te veo en las redes sociales el otro día juega de shopping me ha invitado pues vamos vamos ¿cómo le haces para llevar el chico de shopping? pues le dimos el regalo de navidad a todos para toda la entre la empresa y yo también nos dijimos vamos a llevar a todos los que trabajan con nosotros más que nada también agradecerle a los players que trabajan con nosotros porque pues también andan ahí con uno chambiando chambiando y pues ahí lo llevamos de shopping le compramos puros tenis andan andan si los veo que todos andan en pradas en pradas en pradas enguchizados todos y yo descalzo yo descalzo que no invitan a uno verdad no invitan a uno aquí yo mira ay 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 me encaje algo queriendo 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 y este y que dice la raza pues en fin y ahí como sus camaradas su familia ahora que anda del tingo al tango pues ya ya como artista consagrandose bien mi familia bien contentos porque gracias a Dios pues bueno triste por el rollo que ya casi no me miran porque pues llego nomás dos días tres días nomás para la casa pero pero pues ahí los amigos todos contentos porque me miraban a mí trabajando y por todos lados los mariscos donde sean en las privadas en todos los mariscos donde andábamos chambeando buscando la papa y no bien contentos y no bien contentos la verdad pues siempre ahí se mira el apoyo en fin las últimas presentaciones que he tenido gracias a Dios soldados ahí todos es que hay raza que ya te presume de ah yo lo conocí tal tiempo bajo tales circunstancias te tiene que dar gusto que alguien la levante si de hecho mucha gente me etiqueta así de hace 4 o 5 años para atrás me etiqueta en videos cuando íbamos empezando que yo les tocaba en su casa y lo ponen ahí en tiktok y todo ese rollo bien suave de ese Edgardo de esos tiempos con quien te gustaría hacer un dueto que no lo hayas hecho acabas de sacar una con Gabito Ballesteros que también la anda pegando ahí mi compa bien pero de esos que te inspiraron en su momento con quien te gustaría algún día hacer una rolilla pues hay varios ahí que tengo la meta de un día de un día grabar con ellos como Alfredo Olivas Alfredo Olivas es uno me gustan mucho sus estilos de tocar la acordeón y también compone y canta Edel Muñoz otro Edel Muñoz y pues que otros son varios ahí no sé pero ahorita esos son los que digo los principales desde que edad dijiste quiero dedicarme a la música que dijiste esto es lo mío me imagino que creciste no sé jugando fútbol o la escuela pero cuando dijiste tiene cara de músico yo desde que me acuerdo siempre me gustó me gustó miraba a los músicos y decía no tengo familiares músicos pero yo decía yo quiero ser músico pues desde el kinder cantaba en los festivales que bonito y ya compré compré el gusto llegó primero el gusto por la acordeón la cantada pues siempre si fue un sueño cantar pero la cantada ya la agarré a los 18 años a los 13 años compré una acordeoncita así apenas y pues apenas hizo nada y con eso empezamos gracias a Dios a los 13 años y ya como músico como músico que empecé a trabajar ya como a los 15 16 años ya tengo pues como 8 años ya en esto gracias a Dios y pues gracias a Dios que ahorita nos está yendo muy bien y estoy bien agradecido con todo con toda la fanaticada pues que nos apoya y que por ello estamos aquí bienvenido viejón y el día 13 de mayo ya los velos están a la venta para que los compren en avance porque luego la raza anda ahí ya al menudo invitarás a alguien a colaborar para ese día del YouTube si ahorita ahorita son sorpresas porque estoy esperando que me confirmen al 100% no quiero decir ah pues va a ir fulano y lo último que no no vaya si porque sabemos que todos sabemos que todos trabajan y todo ese rollo tienen sus presentaciones pero tengo ahí varios varios amigos artistas que son sorpresas después les voy a poner en mis redes sociales cuando se acerque más ahorita que ya que ya tú estás llenando y estás en muchas presentaciones todavía compones canciones para otros o todas las canciones que compones son para ti pues sí de hecho hay canciones a veces me salen canciones que pues no que no me gustan como decir ah no me gusta para grabarla y pues ahí las tengo cuando se presenta la oportunidad que otro amigo anda buscando canciones pues se las ofrezco y sí 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 me ha tocado que me graben otros artistas ¿quién te ha tocado? digo hay bien chismosos va no está bien sí me grabó una canción bueno se la había mandado a Luis R para que la grabara y al último pues me invitó a grabarla con él le compré casa a mi mamá es un corrido un corrido que me gusta lo personal mucho pues me identifico porque pues quién no quiere comprar en la casa a su mamá y de eso se trata el corrido y grabamos ese y le he dado pues corridos ahí a amigos locales pues ahí de de Phoenix, Arizona y también allá de Sinaloa pero pues sí sí es algo que me gusta componer también pero la verdad ahorita sí sí ando medio ocupado en el trabajo y todo ese rollo pues llego a la casa y uno lo que quiere es descansar y estar con la familia ¿estos no has compuesto mucho últimamente? no no he compuesto ¿qué tiene que pasar para que compongas como tener espacios de silencio días de descanso ¿cómo te inspiras allí? sabes que yo yo compongo más como cuando me subo al avión me subo al avión y no soy mucho de dormir en los aviones pues y me pongo ahí como me aburro pues me pongo a componer a dar tonadas y ese rollo y pues así es como las últimas canciones que he compuesto han sido en el avión Ciudad Peligrosa que compuse que la grabé con Junior H esa la compuse en el avión otra que se llama perfecta para mí también la compuse en el avión el avión que vuela gente no va en el avión sí pues gracias a Dios y también ahorita hemos estado agarrando composiciones de otros amigos también que son reconocidos mi compa Pantera Pantera sí Pantera Martínez sí el Pantera o cuál Pantera el de la firma sí el de la firma sí Pantera una canción de él otra de mi compa Héctor Guerrero que también es muy buen compositor a mí se me ha chido que luego no digo en mal por si no quiero yo de ninguna manera ofender a nadie pero se me hace bien que los artistas sigan dando la oportunidad a otros compositores porque pues ahí también hay muchas canciones chidas no te tienes que a huevo casar con lo tuyo pues sí sí eso es bonito porque pues aparte pues tienen otras ideas y pues a mí la verdad yo estoy muy abierto eso pues de que en mi vista eran siempre compositores nuevos y compositores que ya tienen tiempo me mandan canciones ese rollo y pues yo soy sincero si me gusta si me conquista la canción le digo guárdame la voy a grabar en algún momento oye Edgardo que tus redes sociales donde están muy movidito allí Edgardo Edgardo es con dos O porque si hay Edgardo O Edgardo O Núñez porque pues la ve la ñ aquí pero si usted le pone en la lupita nomás Edgardo Núñez ahí se le sale ahí mi compa para que lo siga y lo importante es que el día 13 de mayo allá nos vemos en el YouTube tiene boletos ya la venta en Ticketmaster para que los compre que va a ser un concierto lleno de sorpresas y sobre todo de música así es toda mi gente que nos está escuchando por ahí lo invitamos el 13 de mayo no se le olviden apúntenle ahí en el calendario está cerquita el día de las madres también regalen los boletos a su mamá de regalo para cantarle a esa que dice o a la mamacita la mujer de mi vida pilar de mi familia mi madrecita linda que Diosito me la bendiga ay no más Ticketmaster.com porque ya se están acabando los boletos gracias por venir Edgardo muchas gracias mi amigo Don Cheto por estar aquí con usted y con todos mis amigos aquí salud para el compasino no vas a volver loca no vas a dormir no vas a dormir el video eh no vale muy fuerte mejor que bueno que lo agarran porque era un vato o un asesino en serie y ya se va ¿qué estará pasando en este mundo viejo? ¿será de que vamos empeorando? ¿o será de que ya ahora con las redes? pues las dos cosas si estamos empeorando pero si también todos se saben más porque pues rapidísimo corre la noticia somos más gente hay más medios para que nos enteremos de cosas difundirlo todo eso de difusión hay más hay problemas de atención problemas de salud mental es todo junto con pegado hija es tan triste es tan triste bueno ya nos vamos hoy nos acompañó nuestra amiga Cindy toda la semana toda la semana porque la otra se fue a sus terapias está mala de la rabadilla oh está mala de la ¿cómo te sientes Cindy de estar aquí operando? bien estamos esperando ¿por qué no la dejaba? no me gusta estar allá con Nancy porque estamos vamos a estar ahí está bien hija ¿qué bien? sí está bien qué bueno bienvenida ya nos vamos hijo vámonos y realizado como chaca ya 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 se siente super amigo de Edgardo o sea no no puede ser es mi compa ahí en el concierto ya lo vi que diga para mi compa chino ya me imaginé al chino diciéndole a dos groupies de que tiene boletos VIP para llevarla a conocer a su compita Edgardo Núñez ya va a llevar ay no es más sabe que le quiero mandar un saludo a Lulú Rivas dice chino mándame saludos son tres hermanas a las hermanas Rivas bueno dice tú nomás mándalo a las tres hermanas María Rivas es que me las encontré en el mall de Norwich llevé a mi hijo ayer y de repente voy entrando y hola chino y hasta me espantaron y después me dice ya me mandó un mensaje en las redes ¿por qué hora me dejaste de tomarnos fotos? le digo pues no me dijiste nada te fuiste ay que chulada pero fui a dejar es que ya empezó uno de mis hijos ¿qué empezó? lo llevé al mall porque me dice papá ¿me puedes llevar al mall? dije ¿a qué? iban dos amiguitas y dos amiguitos y dije así empiezan lo llevé al mall ahí a qué al rato ya va a pedir el coche está bien ya va a pedir los telés piratas ya todo ya se hizo está bien está bien así es pero bueno ahí está las hermanas arriba saludotes que las vi en el mall de Norwich vámonos ya que tengan un excelente resto de miércoles oiga mañana ¿qué día es? jueves de misterio bueno más bien ¿a poco? no así no es jueves de misterio ¿cuál es jueves de misterio en realidad don Cheto? jueves de misterio jueves de misterio yo extraño mucho el jueves de misterio estoy listo para que mañana yo le haga para mi debut y después quiere otra historia mañana le preparo otra historia bien perrona oyes yo extraño jueves de misterio jueves de misterio mañana se lo tengo ¿no podemos hacer uno esto siendo más papura cura? ¿cuál cura? son cosas bien no me voy a matar aquí aprendiéndome una historia hay un requisito para que hagas jueves te ti te tiene que tener algo incluido de números no sé tú algo tiene que tener de números mañana va a contar la historia del fantasma del piso número 425 y empezamos desde el 1 nos vemos mañana gente los quiero mucho muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire cheto